Antes que nada, Chuy, quiero darte las gracias por esta entrevista, que siempre la habíamos planeado y nunca se había realizado. Y ahora sí, espontáneamente dijiste, vamos a agendarla para tal día. Y dije, adelante, aquí tienes tu pobre casa. Jesús, yo me llamo Jorge Roja León. Soy aquí de este pueblito, ya más o menos lo ubicaron, Cañada de Caracheo, municipio de Corsar, Guanajuato. Originario de Andes, la plaza Dos Caminos. Yo nací un 28 de mayo de 1960, don Jesús, aquí en Cañada de Caracheo. Aquí en Cañada de Caracheo. Para toda la gente aquí tiene su pobre casa. Siempre que lleguen aquí a la Cañada, pregunten dónde vive Jorge Rojas, cualquiera le da información dónde vivo. Mi mamá se llamaba Raquel León Arbizo, ya falleció. Mi papá se llamaba Faustino Rojas Ortega. De ahí nació este gusto por los toros, don Jesús. Mis hijos, tengo un par de cuates, gemelos. Uno trabaja en Guanajuato capital, el otro aquí, aquí pues me ayuda mucho, aquí en la casa. Tengo una hija que le mando muchos saludos hasta Wisconsin. Está, se casó en Wisconsin con un muchacho, mi yerno Lalo, Lalo Avilar, que también le mando un fuerte abrazo y un saludo. Y aquí una hija que es fisioterapeuta. Mi esposa se llama Celestina Rodríguez Bustamante. Mi suegro fue el de los pilares a nivel nacional para el jaripeo de paga. Mi suegro, él fue el que me empezó a vender los primeros toros. Mi suegro fue dueño del haz de oros. El ícono haz de oros del padre Chema. Mi suegro fue el dueño del toro. Él fue el que lo hizo. Haz de oros, caracol, cinco de oros, lucero. El padre Chema llegaba y cargaba aquí siete toros para llevar a la Monumental de Morelia. Mi suegro ya falleció. Celestino Rodríguez Bustamante. Yo creo que si no me hubiera casado con mi señora, no me hubiera involucrado tanto. Yo empecé a... En este de los toros tenía un amigazo que se llamaba Juan Romo, que en paz descanse. Que montaban, ellos ya eran jinetes profesionales, don Chuy. Y un compadre que se llama Eloy Sierra, él todavía vive. Ellos eran ya jinetes profesionales. Pero en ese tiempo se juntaban aquí en la cañada. No tenía quien nos moviera. Y yo los empecé a mover en una camioneta. Que íbamos para acá, que íbamos para allá. Pero ya Juan era un jinete profesional de la Rodolfo Gaona. Estamos hablando del 80, del 79, sí, más o menos. Y ya había problemas con la escuela, don Chuy. Y yo siempre le dije a Juan Romo y a mi compadre Eloy, yo voy a comprar toros y yo los voy a dejar montar con espola libre. Mira, Juan Romo era un jinetazo a nivel nacional. Mi compadre Eloy también un jinetazo. Mi compadre Catana Romo. O sea, yo me juntaba con jinetes profesionales. Pero yo los reiteaba. A ver, un día, súbele a este toro. Le subo un toro, un torito de un padrino que se llama Salvador Martínez. Que fue de los primeros ganaderos que hubo aquí en la cañada de Carachero. Un toro que le decían el chubasco. Le subo, pues, allá me meto y no sabía nada, don Chuy. Ya, después me suben a otro toro y me le quedo. Me subo a otro toro y me tumba. Pero después le subo a un toro del señor don Ché Rosas. Un toro, no, como, estábamos hablando de un toro de 800 kilos, don Chuy. Con una escuela, en ese tiempo la escuela era muy grande, muy grande. Y el toro me andaba matando, don Jesús. Yo era comerciante de maíz con mi papá. Sí. Entonces, yo tenía mi camión cargado de 12 toneladas con 12 toneladas de maíz. Y le subo a ese toro, me golpea. Mis amigos me trajeron a la casa. Todo marea, pues, ahí me dejaron. Al otro día mi jefe dijo, hey, ahí está tu camión, ve a descargarlo. Ahí estaba dormido en otro cuarto Juan Romo y otros amigos de Victoria. Le dije, pues, ya se fue con los pies, ahora usted me van a ayudar. Pues, yo no podía caminar, apenas pude manejar. Y en la noche que llegué a la casa ya, pues, mi jefe estaba enojado. Dijo, dicen que el toro te andaba matando. Bueno, sí, tienes mal camino. Le dije, lo podemos enderezar. ¿Qué quieres? Toros de reparo. Dile a tu suegro que te ven a dos toros. Don Facundo Caballero le llegó a fletear los toros a mi suegro. Y don Facu, don Facu era de los que, en ese tiempo, gente que tenía carros para mover animales. No cualquiera tenía camiones, don Chuy. Y don Facu era íntimo amigo de mi suegro. Entonces, cuando mi suegro tenía por ahí una corridita, venía don Facu desde Iguandacarú y le fleteaba. ¿Don Facundo ya tenía toros? Ya tenía toros. No, no, don Facu, no, no, mi respeto es para el señor. Yo trae junto con mi suegro y con el padre Chema, don Claudio Quintana, don Pedro Gaviña, de los pilares. Después salió don Memo, salió don Claudio Quintana, salió don Beto Galarza. Sí, 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 o sea, no, no, gente que sabía y que impulsó y que tenía la visión de tener buenos toros, don Jesús. Buenos toros, sí. Yo, este, mi papá era muy aficionado a la Rodolfo Gaona, era la única plaza que había en forma junto con la Macarena de Salvatierra. Pero la, la Gaona de, la Rodolfo Gaona de, de, de don Lalo Jordan, era aquí para nosotros, era la catedral del Jaripeo, don Chuy. El señor, este... Para que la gente sepa dónde estaba instalada. Sí, ahí estaba, a un ladito del mercado de Abastos, ahí está derrumbada ya la plaza. Pero el señor, este... Yo lo conocí por, por este... Por mi suero. Cuando mi suero me vendió los dos primeros toros, ya entonces me empecé a codiar con, con don Lalo Jordan, con don Pedro Gaviña, con don Claudio Quintana. Fui el primer ganadero en Guanajuato que le vendieron toros a don Memo Campo. Estuvimos, apenas estuvimos el, el 4 de julio con Memo, Memito, pues no pudo venir. Vino Oscar, su hermano, y ahí salió a platicar. Oye, ¿te acuerdas, cabrón, cuando le vendiste el rancherito a mi papá? Sí, le dije, ¿cómo no me voy a acordar? Un mano a mano, don Memo Campo contra Beto Galarza. Cinco toros Memo Campo, cinco toros Beto Galarza. Pa' cinco jinetes. Don Beto fue y, 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 y una, una competencia durísima pa' don Memo Campo. Torazos. ¿De qué parte de Guerrero? De Iguala, Guerrero. De Iguala. De Iguala, Guerrero. Don Memo Campo. Mi amigo el señor. Sus muchachos, sus amigos. De Taxco Guerrero. Pero él tenía su, tiene y tenía su rancho en Julián Cláguerrero. Juan Sebastián. ¿De dónde? De Julián Cláguerrero. Yo los conocí como la Candelaria. Y después, este, se enfermó Juan y ya. Fede tumbó, Fede, pues, tomó la, la batuta como la Candelaria. Y, 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 este, y ya. De repente, un día, el señor Joan me habló, Chuy. Y me dijo, Jorge, estoy aliviado. No, mame. Sí. Y quiero ser el mejor ganadero de México. Dije, ¿por qué me hablas a mí? Porque no eres pendejo. Quiero el mejor toro de México. ¿Está bien? Le hablo a Jorge Rodríguez. Véndeme el dólar, cabrón. ¿Por qué lo quieres? Para mi patrón Joan. No lo vendo. Le dije, véndelo, güey. Lo que tú me pidas, mi patrón te lo va a pagar. No me lo quiso vender, Jesús. No me lo quiso vender. Habían nacido a Estados Unidos, Jesús. Allá estaba un toro que le hicieran allá, el general. Un torazo. Aquí el señor, el señor Joan le puso el general. O sea, estuvimos platicando, a ver, pues consigue una, pues no quiere venderlo. Estaba otro toro en Chapala que le hicieran el satélite. Digo, tal satélite, compra el satélite. Entonces le dice a Fede, pero Fede me habla, eh, güey, el toro es mío. Le dije, patrón, no. No, sí. El toro a mí me lo prometiste. El satélite no, no lo vendas. Yo, eso es para mí. Le habla, me habla Joan, dice, Fede, no quiere que me consigas el satélite. Le dije, vamos a traernos el general. Digo, ¿tienes el contacto? Sí. Estamos hablando de un lunes, Chuy. Eh, quiero el toro. Mi amigo se llama José Martínez porque todavía vive. Le hablo. Tenía su número. Le digo, José, véndeme el fantasma. No, güey, te vendo los siete toros que tengo. ¿Cuánto quieres por ellos? Tanto. Dame cinco minutos. Le hablo a Joan. Dije, ya está. Son siete toros, quiere tanto. No me da cuenta. Le hablo. Le digo, José, te voy a dar mil dólares, güey, si me los venden. Le dije, ya los tengo vendidos. No, no me lo cuenta. Pero mañana los quiero en Texas. No, que tengo que analizarlos. No, 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 eso, no me pongas pretextos, cabrón. Yo iba con Joan y decía, ¿cómo te ha ido? Yo siempre que iba a visitar a Joan y a Federico era porque ocupaba dinero. pero antes de que me dejara decir que yo le dijera, estoy mal, me decía, espérate, antes de que me enteste, solo a los pendejos va mal, Jorge? No, yo te voy bien, señor, yo te voy bien. No, yo, la verdad, no tengo palabras de agradecimiento para, para José Manuel, Joan Sebastián y para Federico. Cuando me desaparté de, me la vi muy dura, pero ellos, 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 ellos confiaron mucho en mí, Chuy, ellos confiaron mucho en mí y, y ahorita, pues, ya, pues ya no me ocupa Fede, porque, ya para qué me ocupa, si tiene mil vacas y, y tiene su pie de fría, la mejor genética que hay en México. Pero en ese tiempo, pues, confiaron, vete para acá, vete para allá, junta jinetes, vete ya, vete. Sí, nos vendieron mucho trabajo y, y saqué a mi familia adelante gracias a ellos, la verdad. Indudablemente que era el, el rey del jaripeo y, y yo digo que hay muchos compositores en México, tú lo sabes, estuvo Juan Graviel, estuvo José Alfredo Jiménez, compositores, cantautores y compositores, pero yo creo que, que en este de, de, del ámbito ranchero profesional, de lo que nosotros es el jaripeo, no va a haber una persona como Juan, no lo va a haber. A tu pregunta que me hiciste, yo tenía unos torazos, chuey, y me habló Don Lalo Jordan, el de, el de la famosa, este, Rodolfo Gaona de Zelaya, dice, traete unos cinco toros, Jorge, va a venir a cantar un cantante que se llama Joan Sebastián, traete cinco toros, dije, ya les eché de almorzar, Don Lalo, cárgalos, vente, está bien, cargamos los cinco, seis toros y nos vamos. Yo tenía un toronón que le hice al cuervo, después fue propiedad de Memo Campo, y lo estaba amarrando y llegó él y me saludó por la espalda, dice, no me conoces, le dije, no, no te conozco, yo soy Joan Sebastián, ay caray, no, pues mucho gusto, este, vende los toros, dije, es que sí me dijo Don Lalo que, que ibas a venir a cantar, que trajeran los toros a, pues sí, a ver si te gustaban, de ahí nació la amistad con Joan, traía un torito que le hice el rancherito, por X causa no me lo compró, se llevó dos toros, se llevó un toro de, de don Cherrosas y otro toro que yo le hice al pandita, se llevó el pandita y el coral, pero ese rancherito no se lo llevó, eh, al, al miércoles llegó Don Guillermo Campo, y me compró el toro, de ahí conocí a Don Memo también, aquí vino, aquí hasta la cañada, pero con, con Joan, pues ahí empezó la, la relación, la relación, le subieron los mejores jinetes, le subió el Indio Juárez, le subió el Soto, le subió el Charrito San Gregorio, era un espectáculo el toro, tuvo muchos toros, o sea, ellos siempre han tenido muchísimos toros, pero ese era un toro espectacular, grande, muy grande, muy bonito, muy, de mucha presencia, a lo mejor yo te puedo decir, le vendí el Reguilete, el Reguilete era el mejor toro de ellos, pero no, 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 para mí el mejor toro que ellos tuvieron para mí fue el Dorado, el Dorado era de un amigazo de Guadalajara, Jalisco, de un señor que se llama Arturo Morales, mejor conocido como el Chino Morales, de la Santa María Tequepespan, de ahí, de ahí, el toro venía de otro señor que se llama el Tonayo, o sea, es una cadenita, pues, sí, pero, sí, amigos, todos ellos amigos, amigazos, nosotros decimos mucho don Chuy con la maldita por el, por, por la, por todos los toros que nos pasaba el Tonayo, por todos los toros que nos pasaba el Chino Morales, o sea, estamos hablando, llegábamos uno al corral del Tonayo, tenía 200 toros, Jalisco era un pueblo compacto que no dejaba salir ganado afuera, ni que tú llegaras a jugar ahí a Uclán, nosotros, a nosotros nos llevó Alejandro Rábalos junto con Don Chuy a jugar a, este, un sábado, no un domingo, a Tecomán, Colima, y ahí dejamos los toros para llevarlos a un martes de carnaval a Uclán, Jalisco, Chuy, estamos hablando de hace 25 años, pero lo que rifaba ya eran las corridas, no, 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 el toro de once, sí, 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 Chuy, Chuy, es que, no, es que, en ese tiempo no se sabía, mira, yo empecé, yo entré a Jalisco, yo traía un toro, yo traía un torito como ese cuernomocho, mira, fui a jugar a un pueblito, no, fui a jugar ahí con el Chino Morales, a Santa María Tequepespan, y de ahí conocí a un amigo que se llama Ramón Salazar de Colima, Colima, y él me llevó a Urullo, Jalisco, en Urullo, Jalisco, Jesús, se hacía el toro de once, y se hacía el toro de la tarde, y se hacía el toro en la noche, sin artistas, y mi toro, le pusieron el toro show, lo jugaban en la mañana, lo jugaban en la tarde, lo jugaban en la noche, de ahí, Ramón, hay un, hay un amigazo de Tonaya que se llama, este, Don Carlos, Don Carlos, no sé, él nos vendió más de, no, menos 100, 200 toros, él llegó a ver el toro, a él le gustaban los toros caballeros, y mi toro era, reparaba, tumbaba el jinete, y acuérdate cómo se meten de charros en Negrullo y en Tonayo, y el toro tumbaba, como le ponían corneras y la almohada, no les hacía nada, pero tumbaba cinco o seis caballos, y dijo, hey, véndeme el toro, dije, no, no lo vendo, dijo, te doy un toro para el reparo, y de ahí empezó la relación con el Tonayo, Don Carlos González, precursor, él ya le había vendido a Don Claudio Quintana el orgullo, ¿has oído hablar del orgullo? es un toro de unos mil trescientos kilos, no, no, no era un, el Tonayo, olvídate, hizo y deshizo ganader, y Don Claudio Quintana ya iba a Jalisco a comprar toros de reparo, Beto Galarza ya iba con el Chino Morales a comprarle toros de reparo, ellos compraban a dinero, y la verdad a mí me me facilitaban que a cambio que dan los dos de Lidia y llévate este y así, Tonaya, Egrullo, Auclán, Casimiro Castillo, Siguaclán, este, de donde son la Laguna de las Bandas, San Miguel, Tlajomulco de Zúñiga, de donde me han vendido tantos toros mis amigos, Navajas, Jalisco, ahí pues por Aguizculco, mis amigos de Tala, Jalisco, de Ameca, Jalisco, de mismo ahí Santa María, Tequepespan, Jalisco, no, 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 Jalisco, nosotros nos surtimos de muchos toros, muchos, muchos toros de Jalisco. Un saludo a todos mis amigos, a Don Arturo el Chino Morales, a Don Carlos González el Tonayo, a Javier García, a sus hermanos, a Don Daniel García que acaba de fallecer, a sus hijos, pues, que Dios los ayude, pues, a Don Rosalino, Don Rosalino ya también falleció, tan sus hijos. Tengo también muy buena relación con el licenciado de Santa Mónica, Juan José Linares, aparte, pues, Don Juan, Don Juan, su señor, era de aquí, de La Cañada, sí, entonces, de vez en cuando venían, de vez en cuando venían a visitar aquí a sus familiares que tienen aquí, y no sé ese día por qué me marcó el licenciado Juan, pero estaba con Juan, oye, Jorge, no me acuerdo por qué detalle era que me había marcado, y este, Chuy, le da el teléfono a Juan, Juan ya estaba muy enfermo, pero me lo pasé y dice, ahora cabrón, y le digo, ¿quién eres? Y dice, ¿cómo te haces, p****, ya no te acuerdas? Si tú eres mi ídolo, y le dije, Joan, soy yo cabrón, no señor, ¿cómo está? Mal, ven a verme, cabrón, le dije, sí, en la semana voy, pero bien cabrón, no, sí señor, sí voy a verlo, eres mi ídolo, me volvió a decir, está, el licenciado Linares, de testigo, lo que dijo dos veces, eres mi ídolo, me habló Federico, el día que murió, a las cuatro de la mañana, y ya, soy yo, vente, vente, ahí cabrón, ahí voy, ah, mira, una vez, Federico, no sé qué enfermedad me pegó, y estábamos en, en, tenía que cantar aquí en, en León, en el Auditorio Municipal de León, y este, y me habla Fede, vete wey, arregla tú, todo, todo lo que vas a arreglar, tú, tú sabes lo que vas a hacer, y ahí se, se reporta mi carnal contigo, está bien, ¿sabes qué sentí, Chuy? Cuando llegó Joan y, y me dice, patrón, ¿a qué horas voy a entrar? le dije, no a usted, no, 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 tú aquí, me vas a decir, a qué hora voy a empezar, y a qué hora voy a acabar, cabrón, no está bien, señor, deme, 20 minutos, ahorita le aviso, ahí te expone el caberino, ya está, o sea, para que una gente llegue, y te diga, qué voy a hacer, cabrón, pero una gente de esa, magnitud, y Federico, este, la oportunidad que me daba, de que sabía que a lo mejor, yo no, no podía fallar, y no podía hacer malas cosas, yo eso lo arriesgo a Federico, me regañaban, aquí en los dos caminos, no se diga, decía Fede, te habla mi carnal, pues te habla, ve tú, ve cabrón, pues ahí voy, pues a qué, a ver, ¿quién te dijo que movieras mis caballos? no, yo no los moví, los movió tu médico, a ver médico, ven para acá, pero era, era parte de, del trabajo que llevábamos, sí, 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 Jorge, ese piso, Jorge, pero todo era, ya, ya en la noche, ya era, ya era, todo bien, todo bien señor, ¿qué le puedo decir a, a Federico? Gracias por, por todo lo que, las oportunidades pues que me dio y, de trabajar con ellos, no puedo decirle más, no conocí, yo tanto, desde abajo al padre Chema, yo lo conocí por medio de mi suegro, o sea, cuando yo empecé a comprar toros, este, y que me casé con mi suegro, con mi señora, mi suegro me llevó a la granja del padre Chema, aquí, porque él no era de, de Guandacareo, chui, él aquí, sus toros tenía aquí en Celaya, y voy, encuentro un corral, tres veces más, más grande que este, y encuentras, 140 toros, todos sueltos, tenía unos seis toros, así, como este, haz de oros, reguilete, cinco de oros, caracol, aparte, pero ves, y encuentras, 140 toros, más grande que este toro, muchos ganaderos, como el Chino Morales, llegar también y ver 300 toros, o el tonayo, escoger entre 500 toros, con el tonayo, ahorita, fe de que, 150 toros, domemos 200 toros, pero encontraste toros, toros, estamos hablando de toros, de 800, 900 kilos, chui, no ves cerros, de 200, 300 kilos, 400 kilos, no, toronones, no, ¿qué es torononones? No, mi respeto es para el señor, y, en ese tiempo, se regía, espuela libre, sin cuerneras, ríbatela, ¿eh? Ese era, el temor de los jinetes, y, de hecho, no creas que había, como ahorita ya cualquier jinete, trae, sus dos, tres, cuatro pares de, de cuerneras, en aquel tiempo, ¿cuál es? Una buena escuela, y agárrate, no, él sí debió haber matado, dos, tres, cuatro jinetes, es que, no había cuerneras, ¿qué año murió? ¿qué sabes de qué murió, el padre Chema, el padre Chema, no, no recuerdo la fecha que, mi suegro tenía mucha relación con, con el padre Chema, y con, y con sus sobrinos, Pepe, que es, Pepe, el papá de Pepillo, y los cuates, tú no conoces los cuates, ¿verdad? No, 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 los artes, los meros, este, fuertes, era, Pepe, un muchacho que mataron en, Felipe, que mataron en la Monumental de Morelia, un toro que le hicieran el oso, un toro de aquí, de la cañada, lo estaba soltando, Chuy, era de suelo, en ese tiempo no había cajón, era de suelo, y lo estaba soltando, no había cuerneras, a pararse el toro, le metió la, en la femoral, y pues lo mató, casi instantáneamente, ¿eh? ¿él era sobrino? Ese era el mero, ese era el mero, eh, orquestador de los jaripeos, Felipe, del parche, ya cuando falleció, dijo mi suero, ya quedó, eh, su papá de Pepito, y ahora Pepito, eh, Pepito, pues ahí siguió, pues ahí está Pepito, con los toros, eh, pero las de oros, a nivel nacional, pues no había berijero, el toro llenaba la Monumental, hasta las, ¿no has visto fotos de? Yo le regalé unas fotos a, al señor Álvaro López del toro, cuando estaba aquí, acá mi suero, un toro sebu, no, no, toro no, 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 anda trabajando con, con Sergio Pelayo, él sabe que aquí lo estimamos y, y a su papá, y al amigo Gil, que en paz descanse, y a su papá de Gil, un saludo, y aquí estamos Pepito, un saludo, si te comenté que, antes de entrar a las cámaras, tenía, tengo un amigo, en, en un pueblito aquí, a Celaya, que se llama Hacienda de Jofre, se llama Alejandro Montoya, ese, ese chaval lo también, este, antes de juntarme con don Jesús, lo dejé, en, en ser el mejor ganadero de México, Chuy, en llegar a la Monumental, y triunfar, y, también nos desapartamos, eh, pero, por medio de, de Alejandro, yo ya conocía a los hijos, yo ya conocía al hijo de, de don Pedro, a Víctor Gaviña, sí, antes de que se llevara, don Memo el rancherito, yo tenía, ese rancherito, tenía otro toro que decía el mocho, fue el primer toro aquí, en la región, que empezó, que, que empezó a cobrar renta, porque todos eran toros prestados, por la marrana, por la comida, y ese toro fue el primero, que dije no, si no me pagas, no te llevo el toro, eran cinco toros, y Víctor, este, un día ahí me cayó, veneme lo tarde, no, no puedo, rentame los toros, pues sí, pero ando con un amigo de, de joven, se llama Alejandro Montoya, pues llévate diez toros, y fuimos a jugar a, a Villa de Yala, porque don Pedro, su fuerte, su fuerte era allá a Morelos, ahí era donde sembraba las cebollas, allá hizo la, la monumental de Cuaucla, la guadalupana, pues de Cuaucla, y, y fue el primero, don Chuy, que me empezó a sacar, fuera del estado de Guanajuato, don Pedro Gaviña, y, paz, nos fue bien, vienes en quince días, volvimos a ir en quince días, no se hizo la venta, de, de algunos toros, pero, pero mi suero, sí le vendió unos cinco o siete toros, sí, o sea que, no, y ya de ahí, siguió la amistad con, con Víctor, y, y la amistad con Jera Grande, ahora ya sigue su, su chavo, Jera, pues, eh, el nuclear, de los toros más peligrosos que ha habido en México, en ese tiempo, el mejor toro, el mejor jinete que había aquí, pues, sin duda, el Indio Juárez, y ese toro, le pegaba, le, lo golpeaba, le llegaba a golpear, y otros jinetes más malos, no, pues, medio los mataba, y, muy peligroso, ese era de un amigo aquí de la quemada, que se llamaba el güero, se llamaba el güero de la quemada, y, y lo compró, y lo compró don Pedro Gaviña, un saludo para toda la familia Gaviña, los que están aquí en Yurinia, y los que están allá en Morelos, porque allá en Morelos, pues, también hay, hay mucha, mucha familia, Marco Antonio Luis Luis, el famosísimo güero purino, de Huichapan, Hidalgo, no, 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 un hombre muy, muy recio, pero muy recto, y, o sea, el último, ahí se descompuso un poquito, pero, pero no, 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 mi respeto, sí, no, 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 era veterinario de la UNAM, y, él era veterinario, el profesor de la Universidad Autónoma de México, cuando don Jesús se le enfermó al llanero, se lo llevamos, para ver si le salvaba la vida en, en la UNAM, yo se lo llevé personalmente a Huichapa, pero no, ya el toro ya no, ya no se salvó, no, no, el biche, güera, amigas, traía un toro que le decía, el gringo, él, él, él tenía sus, ya tenía mis amigos que me vendían, él tenía sus amigos que le vendían ahí en Tecomán, Julio García, Alejandro Ábalos, y, y yo en, en, en Colima, Ramón Salazar, y él, si iba hasta Tecomán, tengo una neta de él, había un toro, en Tecomán, un toro que jugaba sin berijero, se levantaba, muy espectacular, muy espectacular, pero no me lo vendieron, porque ya lo tenía comprado él, le dije, don Jesús, tu compadre, se trae un toro de Tecomán, pero una cosa especial, y él llegó aquí, le ponía el berijero, no reparaba, fuimos a jugar a la luz, Texas, ese día nos dio una moquetiza, a don Jesús, a su hermano Pancho y a mí, pero ese día el güero Purina, nos llevó el toro a calar, le subió el calceto de Pascua, entonces le digo, vásate para allá, yo le voy a poner el berijero, no le puse berijero, le puse el berijero colgando, salió, a don Jesús, te comenté que nos dio, nos dio una tranquiza a todos, a don Jesús se le zafó el brazo, y se lo llevaban al hospital, yo me quedé solo jugando a los toros, el pinche güero, Purina, al día que vea esta entrevista, se va a acordar, ya le había vendido el toro a don Chuy, cuando jugó el toro, ¿sabes qué hizo? Lo cargó y se fue, llega don Jesús, ya me faltaba un toro, ¿cómo vas? ¿voy bien? ¿están jugando bien los toros? Dice, ¿dónde está el toro de mi compadre güero? Dije, ¿dónde está tu compadre güero? Dije, ¿ya se fue? ¿cómo se fue? Dije, el toro fue el mejor toro de todos, ese toro al güero, le dio como unos cuatro carros, en México y en Guerrero, ¿cómo se llamaba el toro? El gringo, amigo Marco Antonio Luis Luis, donde quiera que estés, ojalá que Dios te dé fortaleza, y fuerza para seguir adelante, y ojalá que un día, Diosito nos permita, y te permita, volver a vernos, y volver a saludarnos, y aquí tengo tu fierro de los borregos, aquí lo tengo alzado, donde quiera, me piden ya borregos asados, y, y le comenté a Chuy, que esa fue una enseñanza tuya, de, de hacer los borregos asados, y, y te repito, ojalá que, que Diosito te dé fortaleza, fuerza, para que sigas duchando, y, y un día, volver a encontrarnos, y que estés aquí con nosotros de nuevo, yo sé que lo vas a lograr, y yo sé que Diosito, te lo va a permitir, o sea, volvemos a, a retornar, a la Gaona, un día también me habló, don Lalo, igual que el día que me habló con Joan, y me dice, eh, Rogas, este, hoy va a jugar un señor, de Colima, que se llama Ramón Salazar, me bañé, me fui, a las meras doce, estaba en la plaza, el señor, llevaba, trajo doce toros, bañándose con los doce toros, a media plaza, Chuy, bañando los toros, y él bañándose, dije, este güey está loco, ya, me bajé, ya, don Lalo me lo presentó, yo soy de Colima, también, empieza a jugar los toros, no, en el tiempo ahí, la Gaona tenía, el señor tenía, un cartel de jinetes, de planta, Tirso Sánchez, Juan Romo, este, Catana Romo, Luis Aguilar, el gallo giro, el pelón de Tecor, Román, eh, Pedro Muñoz, o sea, tenía una pinche perradita, de jinetes, parejitos, que empieza, que noquea al primero, pues el segundo lo tumba, que el tercero lo noquea, el quinto, que el, y, ya me bajé de la grada, le dije, oiga, pues dejes coger unos dos toros, no, dijo, espérate, don Lalo Jordan, le acabó de, comprando los doce toros, no me dejó ni uno, pero a mí me sirvió, me dijo, Ramón, vete a Colima, güey, allá tengo más toros, ahí voy a Colima, no hay tiempo, me fui en un camión, llegué a la central, agarro un taxi, oye, llévame aquí con el mejor ganadero de Colima, con el Toto Fernández, ah, cabrón, ese quién es, el Toto Fernández, es el mejor ganadero de Colima, le dije, no, es que yo vengo buscando a Ramón Salazar, dice, ese es pendejo, uh, qué lechía, pues a ver, llévame con el Toto Fernández, ahí vamos con el Toto Fernández, sí, encuentro al Toto Fernández, no, pues ahí, me presenté, ya, ¿qué quieres? Toros, me enseñan toros, ¿cuánto vale este toro? en ese tiempo Ramón, nos puso los toros aquí, en 200 mil pesos, y el Toto por ese, me pidió un millón de pesos, y, chullando, y me acuerdo de los años, por ahí, 89, 88, no, no más, sí, por ahí, entonces dice, tráeme el, ¿quién es el mejor guinete que hay en Guanajuato? No, pues el Indy Juárez, tráemelo, cabrón, si mi toro no lo desmaya, te lo regalo, cabrón, ¿de qué estamos hablando? Y yo he llevado la autorización de mi papá, dijo, tengo, ahorita, en cuanto me hables, te deposito un millón, quiero tres toros buenos, y dije, ¿y si compro este toro? Dije, no, ahí nos vemos, y me fui buscando, hasta que encontré a Ramón Salazar, y sí me traje tres toros de Ramón, después que vi, el remolino, con don, con don este señor de Iguala, con don Beto Galarza, el remolino, se lo vendió a Beto Galarza, en un millón de pesos, y marea, al libro de Quetzalapa, marea, al Indio Juárez, marea, al borrego de Rancho Guadalupe, marea, los mejores jinetes, dije, ¿qué hiciste Jorge? Si ahí tenías, el mejor toro de México, pero son, que luego se te van las cabras, que los ves, y no los agarras, no, no, esa garantía, me daba el toto, si no, marea, a tu pinche Indio Juárez, ¿eh? Estás escuchando a Indio, sí, mi amigo Indio Juárez, tantos, caminos que me enseñó, y para Guerrero, y Salías Juárez, me llevó a, bueno, decimos, ese día, pues le fui a llevarle, el rancherito a, a Domemo, pero había un jaripeo, como no, que ven en la, en la camioneta, este, no llevó su capoteador, Marzal, y me dijo, tú, me vas a capotear el toro, rojas, sas cabrón, y yo te lo capoteo, los toros, los toros, eran de suelo, don Jesús, se sube, él quería verme enfrente, cuando le pone la pata arriba, córrele, andaba arriba del toro, y me andaba buscando, métete, dije, no, yo no soy capoteador, saías, amigazo, a pesar de que un día, pues, ahí en la Luztega, nos, y digo, pues él no tuvo la culpa, pero así nos, nos dio una moquetiza ahí, pues, en la Luztega, Colima, Colima, de los estados, que mejores toros, sacaba, a nivel nacional, ha bajado, este toro de Colima, este toro, este becerro, era de, de un jinete, que se llama Alejandro, Rábalos, no, no, Alejandro, este, como se llama mi amigo, ya se me fue, me lo pasó mi amigo, él era jinete, pero ahí en Colima, te ibas con Alejandro, Rábalos, te vendía toros, ibas con, con este, Ramón Salazar, te vendía toros, ibas con el Toto Fernández, te vendía toros, o sea, no, este torito, hizo favor de pasármelo, mi amigo Severo Díaz, Severo era jinete, un jinetazo, de grapa, a grapa, él, hizo favor de, de pasármelo este becerro, algún saludo para la gente, no, no, Severo, te estaba confundiendo con, con Alejandro, Alejandro, este, su chavo de Alejandro, Ramón Salazar, no, no, tantos, amigos, el Toto Fernández, que luego también por ahí, me lo he topado de juez, la gringa de Colima, no, tantos amigos que hice de, de, de jinetes, y ganaderos, en Colima, no, 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 un saludo a todos, a mis amigos de Colima, que de repente, ya ven que, por ahí los visito de vez en cuando, don Beto era de, de Guerrero, yo sin duda, este, el, el dueño del Calimán, fue, un, un, un pilar también de, de, se me va su nombre de él, pero, pero para mí, a lo que yo vi, con mis ojos, y que me gustaba ir a verlo al señor, don Claudio Quintana, don Chuy, para que Federico, mi patrón, y, y Joan, fueran a ver su corrida, era otro show, eh, el señor, señor, tenía una visión, también muy especial, con los toros, no, 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 y yo no sé por qué se retiró, pero, no, tenía una visión tremendísima, ya ahorita, pues ya está la competencia, está mi amigo Jorge, Jorge Orihuela, está, mi amigo Pedro Villanueva, de, de acá del lado de Cuaucla, este, no, no, cuántos te puedo mencionar, los titanes, titumay, o sea, los fulminantes, o sea, hay muchos ganaderos, pero en ese tiempo, este, y ahí está mi patrón, fe de que no me deja mentir, la verdad, era un espectáculo, ver los toros de, de don Claudio Quintana, don Claudio era el que le podía competir a, a don Memo, Memo, mira, había cuatro en ese tiempo, en esa región, don Memo, Federico, pues Joan, este, don Beto Galarza, y don Claudio Quintana, ay, y don Pedro Gaviña, porque don Pedro no era de aquí, él, él, pues allá, esos cinco, mis respetos, eh, mis respetos, este, no traían toritos que vamos a calar, no, no, ellos traían toros, siempre, siempre, 100% profesionales, eh, no, no, qué le puedo decir a, a toda mi gente de, de, de Estepango, Cuauhtla, Zacatepec, Jojucla, no, Buenavaca, tantas y tantas amistades que, yo te pedo, no, que, que, dejé tantos amigos, y tengo tantos amigos que, que la verdad es, es imposible nombrarlos a todos. ¿Usted, que otra ganadería te recuerda, o hablamos completamente de? Yo digo que, que este, Santa Mónica fue el, 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 de, 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 está el doctor Jaimes, el doctor Jaimes, también fue de los precursores de llevar todos los mexicanos a Estados Unidos, don Chuy, no más que, el doctor no tiene necesidad, el doctor es rico, él, él, y luego ahí anda pues con su chavo que canta y, eh, pero él, él, él fue precursor de, de, del estado de, de, de México, para mí, para, pero para mí, Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica en el estado de México, fue, don Juan, sí, desde, estamos hablando, don Juan empezó, casi primero que yo, eh, y estamos hablando del, 80, 80, 81, de Guanajuato, sí, pero emigró con, con su señora, allá al estado de México, pero ellos eran de aquí, es el águila blanca, ¿qué más nos pueden acordar, ese, torazo, va, súper, torazo, el águila blanca, no, de aquí, de aquí, don Juan se llevó muchos toros, ya, se llevó muchos toros aquí de la cañada, pero, pero ese, ese toro fue un partiaguas, el águila blanca, le abrió, por decir, y las puertas a nivel nacional, eh, 40 años, dice, de trayectoria, sí, más, sí, más de 40 años, sí, sí, bueno, un saludo, un saludo, un saludo a mi amigo, y amigo de toda la vida, al licenciado, y a, a su hermano Raúl, que ojalá que estén bien, y, y que, este, Diosito nos eche la mano, para seguir adelante, licenciado, saludazo a usted, a su hermano Raúl, Oaxaca, don Jesús apenas se hizo ganadero, ahora que entraron, los toros americanos, yo mis respetos, para todos mis amigos de Oaxaca, pero, este, ahí la gente que tiene dinero, se compra 20 toros americanos, y ya es ganadero, sí o no, ahorita, pues ahí muy fuertes, estamos hablando de San Miguel, de, de, de mi amigo Jorge Pineda, Brincón de Andalco, o sea, sí, que tan fuertes, pero, ellos, ellos, este, en sí, en sí, pues van empezando, pues, es más viejo, mi amigo, Abelardo Ruiz de Micla, mi amigo Abelardo, él es más viejo, nomás que ya no quieres comprar toros, quiere el palermo, pero pues quiere que se los regale, sí, como no, pues casi yo se la hice, mira, Abelardo, aquí está mi amigo Abelardo, ya me está viendo, Abelardo, yo lo hice, yo lo hice ganadero, yo le, le cambié un toro por una camioneta, o por un camion, y me acuerdo que me dio, y luego le di otros, y ya, y ya, y le empecé a hacer, le pasé un toro, que yo le decía, el rayo de luna, un torazo, le dije, este toro, le dije, te va a ser ganadero, y lo hizo ganadero, después se metió a la política, aquí ganó su primer, su primer carro, aquí en, aquí en, en Celaya, Guanajuato, estamos hablando de, de la luz, Texas, el catrín, pero no venía representando a Rancho del Imperio, venía, venía, representando, a los hermanos Mejía, y sabes a dónde llegaron a descansar el toro, don Jesús, aquí a tu pobre casa, y el, mi amigo, el chaparrito de, el dueño del toro, se quedó a dormir con el toro, esa es una cosa, y ellos, están para decirte, verídico, le dije, vente a dormir acá, acá hay, acá, hay un cuarto, para que descansen, aquí me voy a quedar, cuidar el toro, al otro día, y, y los, pinches hermanos, Mejía, Canela, le decían a su, le decía a su hermano, tú te vas a llevar el carro, tú te vas a llevar el carro, que vamos a ganar, no, 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 tú te lo llevas, yo me voy con el toro, y yo dije, pues este pinche toronón, que si reparará, que si reparará, pero ya se estaban diciendo, quién se iba a llevar el carro, al otro día, que veo salir el toro del cajón, un, puta madre, pues ganó el carro, qué te dijimos cabrón, qué te dijimos, que no lo íbamos a llevar, y al otro día, me habló el dueño, es de nuestro trabajo, el toro no es de los Canela, el toro es de nosotros, de que se van a enojar, pero poco a poco, yo los recomendé a mis amigos allá, llegaban ahí a Navajas, a descansar, cuando iban a Uclán, cuando iban a Uclán, ahí llegaban a Navajas, a descansar el toro, un toro de uno para el lado, de Oaxaca, oh pues mis amigos, Mejías, ellos son de Puebla, ellos son de Puebla, pero mis amigos de Oaxaca, pinche, Jarej Juárez, todos los jinetes, guerreros de Oaxaca, mi amigo Freddy, Freddy Pineda, un saludo, que hace poco fue su cumpleaños, ojalá que se le haya pasado bien, en compañía de su familia, este, a mi amigo Abelardo, Abelardo Ruiz de Micla, Micla, Oaxaca, este, ahí está una plaza muy bonita, muy conmemorativa, este, a los Pegasos, fíjate que Querétaro, en sí en sí, apenas se está haciendo jariperos, ahí ha predominado mucho, los cuernos chuecos, ellos hacían su espectáculo, viernes, hoy y domingo, en la monumental de Santa María de Querétaro, y la llenaban los tres días, ya le, ya bajó el nivel, a nomás hacer sábado y domingo, pero en aquel tiempo, era un fenómeno, los cuernos chuecos, ya no es tan fuerte, o sea, ya el jaripeo lo está, les va ganando, les va ganando, les va ganando, ya está, ya salió este, mi amigazo, Israel Alvarado, va creciendo, como la espuma, manteniendo un nivel de muy buenos toros, marca registrada, o sea, torazos, y ahí se ha ido, y el turbo también, sí, y ahí van saliendo tres, cuatro ganaderos, que están haciendo, este, bien las cosas, pero, pero sí, Querétaro, ¿es un mercado importante? Sí, no, muy importante, muy importante, muy importante, igual, Guanajuato, aquí, nosotros, los de Guanajuato, era muy, muy, pero para este lado, de San Miguel, de Dolores, de Guanajuato, no había jaripeos, y ahora, ya se, ya se propagó, a ese mercado, de hecho, nosotros vamos a jugar, el día 30, en Guanajuato, capital, nunca se había oído, que hubiera un jaripeo, en Guanajuato, capital, ¿en dónde? Pues es puros túneles, yo no sé, ni dónde vamos a ir a jugar, pero, ya me dijeron, no, pues que si está un terreno bueno, y bueno, sí, pero, un día estuve, yo te digo también, y tengo buena, ya no, pero tuve muy buena relación, con el doctor Abel Solís, el representante, y hermano, de Marco Antonio Solís, un saludazo, a mi amigo Israel Alvarado, a mi amigo, Arturo Anaya, échale ganas a Arturo, ya para que saquen, de nuevo la ganadería adelante, a mi amigo Turbo R, a mis amigos acá, de Guimilpan, a toda esta gente de Querétaro, que va haciendo bien las cosas, échenle, siganle echando ganas, fíjate que, que bueno, es que, Puebla se divide, así era, lo que está pegado a Morelos, y Zúcar, a Caclán de Osorio, todo eso que está pegado a Morelos, es jaripellero, pero lo que era de Puebla, de la ciudad para acá, no, por medio de mi amigo, Abelardo Ruiz, un día me habló, quiero, que me organizes, que me coordines, un torneo nacional, en Puebla, dije, ¿quién va a ir a Puebla, Abelardo? a ti te vale más, tú hazme el torneo en Puebla, ahí conocí a mi amigo, Hugo Figueroa, que en paz descanse, le coordinamos, conseguimos 25 ganaderías, un éxito total, en Puebla capital, ya después, ya, me di cuenta, por ejemplo, el señor del cementerio, no vive, no vive en, en Tepermeme, vive en Tehuacán, Puebla, él es, digo, él dice que es de Oaxaca, pero, todas sus funciones, están en Tehuacán, o sea, y, y, y los jalipos, de ahí se expanden, de Tehuacán, y tiene, tengo otro amigo ahí en Tehuacán, que se llama, Don Juan, ¿no? pues también, entonces, ya esa parte de Tehuacán, se ha ido expandiendo a Veracruz, que antes no te dejaban entrar con ganado a Veracruz, no te dejaban entrar con ganado a Veracruz, y ahí ya, pues ya se han ido haciendo de la vista, gorda, ya, ya te dejaban, de mucho tiempo, yo, yo este, no he tenido chance de, de oportunidad de pedirlo a, a jugar a Guanajuato, porque siempre, ey, cabrón, pero él, si, si me ha dado trabajo para allá, para su rumbo de él, si me llevaba a trabajar él para allá, para su rumbo, ¿estamos hablando de él? ¿estamos hablando de qué? ¿del Chino Morales? ¿del Chino Morales de Puebla? no del Chino Morales de Jalisco, porque son los Chino Morales, no, 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 un amigazo, yo, de hecho, el año pasado, estuvimos ahí en un torneo en Xochitlpec, él ganó en, en la modalidad de grapa, y yo con el Palermo, gané en la modalidad de, de lazo, eh, los hermanos Mejía, mis respetos, mis respetos, mis respetos, los Mejía, oye, pues venían con su toro aquí a Morelia, ¿cuántos torneos no ganaron? ¿eh? ¿cuántos torneos no ganaron? ¿me los topaba? hasta tembraba, todavía, ahorita está en un toro que era mío, que yo le decía el, contacto en el cielo, yo se lo, yo se lo vendía a don Guillermo Campo, y don Guillermo Campo, se los pasó a ellos, y el toro, sigue ganando torneos, don Choyer, yo no puedo, criticar, un ganadero, sí, a lo mejor también ellos me critican, me dicen, ah, qué chingaderas hay rojas, verdad, y yo también no puedo decir, o sea, ellos, yo creo que cada ganadero, estaba viendo ayer una, sacando un, un video de mi amigo, Jerita Gaviña, que, que no debe de haber tantos ganaderos, ya en México, si no cuidan los toros, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no tiene razón, pero yo no puedo decirle, a fulano, de tal, eh, dale de comer a tus toros, eh, no les de de comer a tus toros, si es cada quien, igual, yo no puedo, criticar, a qué toros tan malos traes, porque van a decir, cabrón, pues no te fijas en los tuyos, todos, yo creo que, yo siempre trato de, a mi modo de ver, de, de traer toros que, que le guste a la gente, si, traigo unos toritos muy difíciles, estos corbatitas, y a lo mejor no les gusta mucho a la gente, por eso no los, no los cargo mucho, pero cuando hay así, un extremo, por ejemplo, el domingo, que vamos contra, cinco de la motosierra, y cinco de, de los de don Pepe González, o sea, no sé si voy a tener que cargar dos corbatas, porque, esos, son toros difíciles, miren, y ahí la gente, cuando se acabe el jaripeo, van a decir, la maldita de los infernales, no tumbaron ninguno, no van a, no van a decir, a qué torasos, qué jugadón, no, no, van a decir, no tumbaron ninguno, y si, y si tumbamos, tres corbatas, van a decir, ah bueno, siquiera no se fueron en blancos, esos pendejos, tumbaron, ya no los blanquearon, siquiera tumbaron tres, don Chuita en contra, que cargue corbatas, no, no cargues corbatas, pero, sí, sí, sí tengo que cargar corbatas, para mis amigos, hermanos Mejía, de Acaclán, de Sorio, pueblo, un saludazo, para mi amigo, nuevamente, mi amigo Abelardo Ruiz, porque sé que casi eres mitad Oaxaca, mitad Puebla, para mi amigo Dima Romualdo, el presente y el futuro, pues, las dos dinastías que ya están dentro del jaripeo, para las máquinas del amanecer, que le están echando todas las ganas del mundo, siguen echando ganas del mundo, porque este jale no es llegar, es mantenerse, mantenerse en el gusto del público, a mí me ha costado, don Chuy, mucho, mucho, la verdad, mucho, la verdad, este, se le ve uno bien durisísima, si luego mi amigo Gerita Gaviña no quiere que tenga unos los toros flacos, más ganas le tiene uno que echar, un saludo también para mi amigo Chino Morales, y ojalá que un día, nos dé la licencia, y que Dios, nos lo permite, que don Chuy nos lo hace como, me diga, a ver, tráete ese pinche Chino Morales, a jugar aquí a los dos caminos, porque el dueño de la plaza es don Chuy, y de repente me dice, a ver, consíguete un amigo, que se traiga unos 5 o 10 toros, pero si, no vamos a descansar hasta que, para traer el chino, porque trae buenos toros, muy buenos toros, muy buenos toros, bueno, cuando se oía, cuando se oía mentar, que había un jaripeo en Tlaxcala, y ya me han pedido presupuesto, yo no cobro tanto, don Chuy, yo no cobro tanto, lo dicen, bájale poquito, le dije, es que también, a mí pues el flete me absorbe, me absorbe, le dije, no tengo camión para llevar los toros, yo cuento con una camioneta para 5 toros, bájale, pero es que en Tlaxcala, y ya empieza a ver, ya empieza a ver, no, 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 todas esas pamplonadas, y novilladas, y todo esto, pero ya empieza a ver, jaripeo, no, 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 ya, ya íbamos a ir con mi patrón a Guatemala, nomás, que no se nos hizo al jaripeo a llevar a Guatemala, todos, esa era la expectativa de ir a Guatemala, y de ir a España, pero pues, no, no se nos hizo, solo Dios sabe por qué hizo las cosas, no, no, mira, mi saludo, mis respetos para Chiapas, que ya se hizo jaripeyero, para Campeche, que empieza a ver jaripeyero, para Yucatán, Federico fue de los primeros que llevó toros a Cancún, a jugar a Cancún, que se han ido abriendo las puertas, Veracruz, Tlaxcala, Monterrey, Aguascalientes, ya Memo fue a jugar a la feria de Aguascalientes, sí, o sea, ya nosotros ya hemos ido a Aguascalientes con Joan, a la monumental de, o sea, un fenómeno, a la famosa, no, no, a dejar, Joan siempre dejaba a la gente afuera, y les gustaba el espectáculo, el espectáculo que traía Federico de jaripeo, ya, o sea, te voy a, me voy a revolver, a lo que platicé con el doctor Abel Solís, el doctor Abel Solís, es el hermano y el representante, de Marco Antonio Solís, y en aquel tiempo, don Jesús, lo trajo dos, tres veces aquí a la plaza, y una vez, cuando eran, no, ya cuando, sí, cuando eran los buques, ya después como Marco Antonio, entonces, una vez él agarró la feria de Moroleón, y nosotros le llevamos los, los jaripeos, y me invitó a comer, vamos, como ves rojas, este show del jaripeo, dije esto, va a llegar a ser, a nivel nacional, doctor, no me estás loco, de mí te acuerdas, esto va a ser, un escaparate, para los artistas, que van saliendo, a lo mejor ya, para los consagrados, como tu hermano, ya se ocupan plazas, muy grandes, pero este es un escaparate, dije, de mí, te vas a acordar, y ahorita, el doctor, si un día nos ve, a ver, nos ve, pero, si ve, va a decir, rojas tenía razón, esto del jaripeo, ya no está, no estamos, no estamos sobresaturando, de tanto jaripeo, porque no hay tantos jinetes, donche, yo ya navego, para los jinetes, ¿por qué? porque en Michoacán, hay 10 toros en un día, 10 jaripeos en un día, cuando vas a Michoacán, hay jaripeo, aquí en Guanajuato, en diciembre, todos los días, hay jaripeo, del primero de diciembre, al 6 de enero, hay jaripeo, y uno está navegando ya, por los jinetes, a lo mejor hay, a lo mejor hay, pero no tanta calidad, de jinetes que ocupan, tanto toro, bueno que ha salido, pues, americanos, y mexicanos, nunca va a haber una ganadería, que revolucione el jaripeo, como la maldita, el jaripeo en Guerrero, en Morelos, estaba fuerte, muy fuerte, para que te contratara, don Memo Campos, vengasen a jugar, para que te contratara, Federico, Joan Sebastián, traigan los toros, para que te contratara, Beto Galarza, traigatelo, don Jesús, don Jesús, eran, un fanático, de los toros infernales, de Jorge Rogas, no, todavía no eran los infernales, pero, donde quiera que iba a jugar, iba conmigo, iba a ver mis toros, un día le lleve unos toros, a mi patrón Joan, y a mi patrón Federico, a Marabatío Michoacán, yo traía un toro, que le decía al indio, yo ni sabía de esa jugada, llegando aquí, a tu pobre casa, eh cabrón, ¿dónde están los toros? ¿cuáles toros? los que ibas, no vas de bata, no, cargué los toros, a las 11 de la mañana, a las 12, ahí voy, llegando a Marabatío Michoacán, dijo el locutor, ya llegó el toro, para el soto de Acaclipa, el soto de Acaclipa, era el campeón nacional, entonces, bajo mis toros, ya me meto a la plaza, el primero que vi sentado ahí, fue a don Jesús Nolasco, y me dijo, ¿sabes quién le va a subir al toro? ¿sabes quién le va a subir al indio? ¿no? el soto de Acaclipa, ¿y eso qué? no, se le va a quedar, le dije, vamos apostando 24 cervezas, sale, órale, en ese tiempo, ya se empezaba a usar el cajón, ese toro, yo ya lo metí al cajón, pero me dice Federico, no, es que mi compadre, lo quiere de suelo, no, de cajón, no, de suelo, ah, pues ahora pues, de suelo, echamos de suelo, y se nos para, la primera vez se paró, pues vuélvanlo a echar, dije, no, pues espérate, que escase, no, no, se lo volvimos a echar, y le quebró la pata al soto, ese día ahí, nos fuimos a la casa del güero espinal, a cenar, y este, ya me dijo, véndemelo cabrón, véndemelo, yo de pendejo, no se lo vendí, la neta, no se lo vendía, a los 15 días, un caballo, me quebró el toro de la pata, pero ese toro, es un torazo, de los que ya no hay, el señor, compró un toro aquí, de un rancho que se llama, El Sauce, fuimos a jugar a, a Tenestep, no a, a Pueblito, ahí por Tenestepango, en ese tiempo, el mejor jinete de Morelos, era el hombre en máquina, Leobardo Muñoz, y nos equivocamos de fecha, llegamos un día antes, y dice, no, pues es que, les toca jugar hasta mañana, y ahí, salió un reto, que le echaron a Don Chuy, no, pues que, el hombre en máquina, que, que un toro, palombre en máquina, de, cuál, de qué échale el buitre, no había quien tumbara a Leobardo, no había un toro que lo tumbara, ese toro lo andaban matando, ese día, metió nueve porrazos, nomás se cargan nueve toros, de ahí la gente, los jinetes empezaron a tener en día, un día llegamos a Catipa, un 8 de diciembre, y enfrente, en tal corral de los toros, está una cantinita, fuimos y compramos, cuatro kilitos de cecina, le dijimos al cantinero, haznos aquí, la cecinita aquí, como botanita, y, sí, y el señor, nos empezó a platicar, ¿ustedes quién son? Ya le dije, Don Jesús, pues soy Jesús, no lasco, el de la Galería de la Maldita, no, dijo amigo, no sabes dónde vienes, ¿cómo? Aquí es la Universidad Autónoma de los Jinetes, señor, ah cabrón, y, oiga lo que le estoy diciendo, aquí es la Universidad Autónoma de los Jinetes, Soto de Catipa, noqueado y quebrado, era el máximo exponente, en ese tiempo también, eh, el pegrín de Catipa, noqueado, la bota de Catipa, noqueado, como cinco noqueados, en la noche, fuimos echarnos, todavía un tequilita, con, dijo el señor, mis respetos, Don Jesús, mis respetos, dijo, los quiero invitar a cenar, no, dijo, ya nos vamos, no, no, mis respetos, ahorita ya, yo podía decir, ah, que mis toros grandes, en ese tiempo eran toros grandes, grandes, ¿eh? 900 kilos, ¿eh? el yurirés, el azteca, no, no, toro nononones, ¿eh? ahorita ya no, ya no hay toros tan grandes, un saludazo para, para Don Jesús, no las como estoy ya, para su familia, tanto, tanto aprecian a mi familia, y tanto apoyo nos han dado siempre, ¿eh? y, pues hay que echarle ganas, oye, no hay más que echarle ganas y, y, y no aguitarnos, una mala tarde cualquiera la tiene, va a ver que, primero Dios, nos va a salir bien todo, va a ver, de mí se acuerda que nos va a salir bien las cosas, a lo mejor ahorita hay más jinetes que antes, pero es que antes no había tantos jadipeos como ahorita, ahorita en cualquier ranchito hay lana en Michoacán, y, 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 y la gente se coopera y hace un jaripellazo, ¿eh? Antes no era así en Michoacán, si había jaripeos, no digo que no, sí, pero no de esa calidad de toros, de esa calidad de jinetes, Nahuatsen por eso era la catedral, porque ahí se llegaban y se congregaban, ¿cuántos jinetes se juntaban? ¿100 jinetes? De, de un, de, de primer calidad, y todas las ganaderías, las comisiones se peleaban por, a ver, este barrio va a contratar a esta mejor ganadería, ahorita nos peleamos por ir a jugar, ahorita pagas por ir a jugar a Nahuatsen, ya no te pagan, ya tú pagas por, méteme, dame chance, y Juárez llegaba al cajón, el cajón era hasta abajo, don Jesús, metía la mano, el pretal, lo apretaban, al estilo de, de los rodeos de Estados Unidos, metía las dos manos, ahí se ocupaban toros, fuera de serie, para que le, no para tumbarlos, para que le repararan, y ahorita, que usamos, un cajonzón, y ahí súbele como puedas, si o no, ahí rífatela, mucho, o sea yo, hay veces que no les pongo un, un pretalito de lazo, un pretal, pero, muchos ganaderos, hemos usado un pretalonón, y rífatela, y súbele, y ándale, y carrereándolos, ¿quiere decir que antes, se le daban más facilidades a los jinetes? a ver, la espuela, era más mortal antes, ahorita, ya no les damos facilidades a los jinetes, los toros, están más super vitaminados, en aquel tiempo, ¿cuál vitaminas había? ¿cuál alimento había? puro maíz, ahorita, nada, pues que dales pelrol, que dales chobos, que dales, este, sabor manzana, que dales, este, toro de reparo, que dales, no hay, ni de qué alimento dales, me pongo pues, en, 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 de los grandes ganaderos, si no cuidan sus toros, los toros no se dan en maceta, don Chuy, más a lo mejor yo no los cuido, porque no juego tanto, pero ellos que juegan, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, sí tienen que cuidarlos, por la escuela, y un tiempo se, se quiso reglamentar esto de la escuela, de la empresa, nada más que, no hubo continuidad, pero, no sé si sea, en favor de los jinetes, bien, reglamentar la escuela, o no reglamentarla, y reglamentar el cajón, y hacerlo más bajito, ¿verdad? porque, pues sí, son muchos temas a, a, a considerar, y a discutir, que unos, pueden estar de acuerdo, y otros no, y, ¿sí me entiendes? es, este, pues es cuestión de que ellos se unan, y, y, y pongan un, a ver pinche rojas, pues bájale a tu cajón, aquí hay unos, jinetes, muy patadura, muy patadura, que no te dejan jugar los toros, pero ahí ni modo que le digas, arrógalo, ellos son los que van arreglando la vida, no uno, eh, y, y hay unos que sí se pasan en el petal, ellos la llevan de perder, porque, volvemos, te vuelvo a repetir, ya cada vez, los toros van más vitaminados, más comidos, este, y un toro, cuando no lo agarran rápido, tú sabes que se deschonga, un toro, cuando lo agarra rápido, si el toro es bueno, pues va a pelear, pero si no, también se va a sentar, y, y si siente una espuela, muy brava, pues también se le va, le va a tantear, y si siente una espuelita moderadita, pues va a pelear, mira, yo digo que, que sí se va a reglamentar, don Dios Jesús, y tiene que reglamentarse, a lo mejor ya no, no es nuestra generación, pero, pero vienen, vienen, generaciones nuevas, y tienen que ir tomando cartas en el asunto, por ejemplo, Fede tiene su chavo, Fede, que también le gustan los toros, Memo, sus nietos, que ya están bien metidos dentro del jaripeo, este, el hijo de Martín Caballero, no, 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 cuántas gentes, cuántas gentes, este, de mi tiempo, que ya están sus hijos metidos en esto, y entonces, yo digo que, que un día, un día, un día tienen, por ejemplo, la otra vez vi que hubo una, este, una, se formó, no sé, la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Repárbar, algo así, yo mis, mi respeto, pues yo no soy criador, yo, yo los, yo los compro, eh, yo, yo, yo no, no, no soy criador, no puedo estar, yo creo que dentro de ahí, porque estaría haciendo mal, porque yo no tengo vacas, pero, todos ellos que van principiando, si tienen que ir tomando cartas a futuro, y tienen que, que este, que modernizar el jaripeo, por el bien del espectáculo, por el bien del espectáculo, porque la gente, va a ver un espectáculo, y si un jinete se cae de un reparo, luego nos mienta la madre al jinete y al ganadero, eh, y eso ya no debe de dejar, o sea, no debe de pasar, no debe de suceder, entonces, eso ya, a lo mejor, en nuestra generación no, pero yo digo que en unos cinco, seis años, si tienen que ir ya, eh, tomando cartas en el asunto, y que, y que este gobierno no, no nos acabe, prohibiendo, usar espuelas de gancho, como en Estados Unidos, pues allá está, es ilegal, usar la espuela de gancho, choyé, es ilegal, y aquí, que no digan esto, es que el maltrato animal, y que, entonces, es como se están manejando, ahorita las cosas en México, no estamos hablando de política, no se vayan a confundir, estamos hablando de jaripeo, es que cada vez, sí, sí, es, se le va mucho la, por lo mismo, que no se cuidan, ahí, ahí no es tanto la culpa del ganadero, es la culpa de ellos mismos, como persona, que no se saben cuidar, yo soy testigo, el Indio Juárez, a las siete de la mañana, se paraba a correr, tres horas, choy, y al gimnasio, diario, y estamos hablando, de hace 20 años, no, más, 30 años, de que jineteaba, y ya se cuidaba, como una atleta, y, y, y los, y los jinetes, son atletas, porque están peleando, con un toro de 800, 900 kilos, eh, entonces, si no se cuidan, ellos mismos, están propiciando, que haya accidentes, sobre accidentes, sobre accidentes, yo no les digo, que no, que no fue un maricón, pues no es, tan dañina, pero ya, otro tipo de, si ya les puede, si les afecta, si, si como no, si les afecta, entonces, ya es cuestión, de que ellos, tienen que echarle ganas, y cuidarse, y hacer ejercicio, y montar a caballo, y, y, y este, montar un burro, correr, correr, 10, 15 kilómetros, diario, diario, que la espuela, es una joya, no, la, la, yo me puedo poner unas espuelas, y que, pues si no se ponerlas, y no se apretar, para que, eh, a veces, la espuela, es una parte de, de ellos, pero, si, la, la educación, la, que tengan ellos, en las piernas, es lo, lo fundamental, para que, lleguen a ser buenos jinetes, don Jesús, como dijo mi, mi patrón, me dijo que ahorita, hay mejores toros, a lo mejor antes, eran contados los toros, los, si, si, ahorita, es una corrida pareja, eh, pero es lo mismo, es lo mismo, a lo mejor, yo he visto, por ejemplo, en el Face, que, antes, y que ahorita, ya son payasadas, no, 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 yo he hecho, hemos hecho jaripeos, donde la gente, sale, súper contentísima, dicen que buen jaripeo, van y felicitan a uno, yo no traigo mi cajón tan alto, y, y este, Fede tampoco, no lo trae tan alto, ya casi todos, ya casi nadie lo trae tan alto, don Jesús, fíjese que ya nadie, todos le han ido, bajando a, al nivel de la altura del cajón, fíjese que ya todos, eh, y le han ido bajando, al nivel de, del, del pretal, fíjese que ya todos, le han, le han, le han ido bajando, al, al nivel del, del pretal, eh, porque antes, si uno se ponía, no, ah, este pinche pretal, y, y así estaba la fajota, y, ya no, ese es el buen jaripeo, don Chuy, ¿a cuál le es el buen jaripeo? Que el comité, contrate los, los jinetes, y que tú lleves, tus mejores toros, eh, ese es el jaripeo, y los disfrutas, no va a decir nombres de ganaderos, porque todos los ganaderos para mí son mis amigos, a lo mejor les caigo malo, no sé, pero he platicado, con, de los que están arriba, y si ya nos vemos muy impresionados con los jinetes rojas, nosotros ya queremos volver, a lo que era antes, que tú como empresa, tú como comité, a ver, van estos cabrón, sale, ya sabes, o sea, me vas a dar tanto, sale, vámonos, ya sabes a lo que vas, y la gente va, con más morbo, aquí va a haber buen jaripeo, a ver, claro, si el empresario dobla las manos, ya, ya, y es el, el principal, si sale el jaripeo, que bueno, un buen jaripeo, y si sale malo, pues sale el mero culpable, mira, aquí don Chuy, cuando, no dejaba poner otro cajón, jugaban en el cajón de las dos caminos, y salían unos jaripeazos, ya se han metido cajones de, de diferentes ganaderos, pues, y ya este, ya no, es que el cajón de don Chuy, no trae tanta, ventaja, mentira, pero, ya el momento que don Chuy, ya soltó, ah, que vamos a dejar meter el cajón, ya no, y ya les, partícipe de, mira, no vamos a decir nombres, el 25 de diciembre, del año antepasado, viendo una amigazo, puso su cajón, no estaba muy alto don Chuy, pero no cabía, estaba así de ancho, entonces no podían entrar a los pies, y yo estaba viendo los toros a gusto, suelo y suelo y suelo, y don Chuy viene encabronado, porque la gente estaba, chiflando, va y me ahorita, dile que, que le abra, que les dé chance, y no les dio chance, y me dijo, no vuelve a entrar a mi plaza, dije, eso dije, dígale usted a él, a mí como yo le voy a decir, no vas a volver a venir, pero desde el momento, en que él dejó poner el cajón, si él le dice, no, vas a jugar mi cajón, no hubiera, pues hubiera jugado en el cajón, y no hubiera pasado nada, y hubiera salido un jaripeyazo, sí, a mí yo sí me, luego sí me, sí me aguito, en ver ganaderos, que el cajón está así, y no entran, no entran los pies, entonces, ¿cómo quieren que le suban al toro? angosto, pues si angosto está así, el toro está así, y aparentemente el toro no se mueve, pero si, si no entra, si no entran las pueblas, hacia abajo, ¿cómo le va a subir al toro? pues mejor que no vengan a jugar los toros, ¿eh? vea, 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 por ejemplo el cajón de, de Jorge Uribella, de Martín Caballero, de, de, de Federico, de Memo, este, que, que el toro pueda, pues, moverse, y que, que pueda entrar, la, el pie con las pueblas, hacia abajo, y no va a decir nombres, y ellos bien saben quién, traen un cajón angosto, donde no tienen, el jinete posibilidad, de bajar los pies hacia abajo, entonces, ¿cómo le van a subir al toro? pero la culpa ahí es del ganadero, no, 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 del empresario, eh, este cajón aquí no me lo vas a poner, eh, pues, ¿cómo le van a subir al toro? pues, si no quieres que le suban al toro, pues, no, no, mejor no lo traiga al toro, vea, la escuela, me decía, me decía don Jesús, el domingo en Acámbaro, ve la escuela, dije, es que no les dijimos nada, desde el principio, y ahorita, ahorita, si, si nos ponemos así, medios, bravos con ellos, la gente va a decir, están encabonados, porque se les está quedando los toros, le dije, usted vea el lado positivo, que los toros están jugando bien, nos están tumbando, nos estamos tumbando, pues, no pasa nada, malo que, que los toros no reparen, entonces, ya estamos mal, ya no, 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 ya no se vio un buen caripeo, el subirle a un toro, es un riesgo, y usted lo sabe, eh, y, y la verdad, no cualquier chavalo, porque, está diciendo, a ver, para subirle a nosotros, nosotros, ni usted, ni yo le van a subir un pinche toro, un circo, un circo es, es un circo, es una fantasía, exactamente, y, y, y el jaripeo, yo, a mi modo de ver, yo todavía no lo veo como un circo, como, como una fantasía, no, yo lo veo como, como lo que es, un jaripeo, con mucho riesgo, para el jinete, la prueba está, sí, ahí está, lo que usted, me está dando la estadística, de tanta gente, que ha fallecido, entonces, un circo, no, no va una gente a matarse, se ha disfrazado, en, en el hecho de decir, pues es que, viene la ganadería fulano, quince toros, con sus quince jinetes, usted y yo, como aficionados, vamos y vemos, y decimos, este güey trae puros jinetes, pendejo, pero no es un circo, ¿por qué? porque, esos chavales, a lo mejor nosotros, pensamos que son pendejos, pero ellos van con una ilusión, de, de, de quedar bien, y de hacer bien las cosas, que a lo mejor los toros, son muy superiores a ellos, es otra cosa, ellos se han descuidado, y deben de, de ponerse su, su chaleco, y ponerse su casco, si, se ven bien, bien chingones, con su tejana, y, y su sombrero, pero ahorita ya, ya este, ya es un riesgo, un pisón de un toro de estos, en la cara, olvídese, olvídese, es, es una muerte, casi, del 50%, entonces ya con el casco, ya algo, a, a miñora, o el chaleco, algo, cuánta gente, no se hubiera salvado, si hubiera, usado, chaleco, hubiera usado casco, cuánta gente, yo, digo, con mi padre, y yo, fuimos aficionados, del jaripeo, y este, y no hay, y no ha habido, y no haber, el espectáculo, cuando tú vas, con tus 10 toros, y la comisión, el empresario, la comitiva, te escoja, los 10 jinetes, ¿y menos responsabilidad? ahí, ahí no vas, eh, este, échame este toro, dame chance, ahí es, y mi madre, vamos a, a partirnosla, ahí te van, los 10 numeritos, y, nombre de Dios, a lo mejor le tocó, el mejor jinete, el toro más malo, pero ya es tu suerte, no, yo digo que, por todos, aquí no podemos, apartar a los galleros, y apartar a, a los de la taromaquia, y apartar a los de, a los de las carreras de caballos, y, y, y apartar a nosotros, no, yo digo que aquí tenemos que estar unidos, porque, pues, maltrato animal, no, no podemos decir que no lo hay, porque si lo hay, si, si lo hay, ya viste este becerro como está, desicatrizado de las espuelas, pero este toro come mejor que yo, el cabrón, eh, tiene mejor, una dieta más balanceada que yo, si, entonces, un gallo, que no come, un toro de lidia, como no se esfuerza el ganadero en tenerlo, para que, para que dé, les dé orejas a los, a los, a los toreros, orejas y rabo, un gallero, cuánto no cuida a su gallo, porque, porque no lo maten, un, uno que va a correr carreras de caballos, cuánto no le da, cuida a un caballo, para que no le va a quedar mal, aquí debemos estar unidos, porque, pues, como todo, verdad, hay gente que, que está cuidando esto del matrato animal, mal, pero, pues, no sé, la verdad, yo creo que esto nunca se va a acabar de, no, no se va a acabar lo del Jaripe, no se va a acabar, donche, tengo muchos animadores, muy amigos y, y este, te voy a contar, una anécdota, de, de los animadores, hubo un torneo nacional, en Iguala, Guerrero, yo no pasé, yo no califique, hubo eliminatorias, don Jesús, pasó un amigo, de Michoacán, Agustín García, de Noriega, Michoacán, con un toro que le hicieran el centella, en la final, estaba Agustín, Agustín era, yo creo que el ganadero menos reconocido, estaba Javier Uriostigui, con el huracán, estaba don Adán Velásquez, estaba Federico Figueroa, estaba Héctor Vicario, estaba don Guillermo Campo, eran, los doce mejores, los once mejores ganaderos, de la región, de esa región, de México, y Agustín García, el locutor, Fidencio Mundo, entonces hubo una junta, de los ganaderos, Agustín no hablaba, y dicen, a ver, pues aquí ya va a ser, alguna opinión, le dije, por primera y única vez, yo creo que se va a celebrar el jaripeo, sin locutor, ah, que como, no, si Fidencio Mundo, narra, el toro no participa, los doce toros van, sin locutor, si quieren, si no me voy, no, pues vámonos, ¿sabes cuál toro ganó? Agustín García, la gente, le subió el solín, de Iguala Guerrero, desde que el toro salió, un gritadero de la gente, le dije, Agustín, ya ganamos, sin necesidad que el locutor, ah, que torazo, aunque el toro vaya corriendo, que jinetazo, no, el toro, ganó el solo, una noche, la neta, y unos bien bravos conmigo, yo tenía, el apoyo de Fede, de, 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 de Joane, los locutores hoy en día, siquiera que un día, hubiera un jaripeo sin locutores, y van a ver un jaripeo, porque, y yo tengo, muchos locutores amigazos, pero luego distorsionan el jaripeo, analízalo, y, y, y pon un jaripeo en, en la sierra de Michoacán, sin locutor y brazo, y la gente, cuando la gente se emociona, es que el toro es bueno, y que el jinete es bueno, y si la gente chibla, es que el toro no sirvió, si, no alabar tanto, a toros que no reparan, ni alabar tanto, a, a un ganadero, ni a un, ni a un jinete, si, que narren lo que es, los de choque, no los payasos que, mire, aquí, no, no voy a mencionar nombres, pero hay empresarios, que ya no quieren dejar pasar, payasos, nomás a pedir, se visten de payasos, don Chuy, y no, no traes que se hacer, se meten a hacer un quite, no, y hasta se encabronan con uno, no, el que va a hacer su trabajo, que tiene que ir a defender al jinete, ese es el, el trabajo de ellos, no tanto hacer, este, un, 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 un concurso, no, el payaso tiene que estar, para apoyar al jinete, no para, nomás meterse, hacer un concursito, y luego pedir dinero, y vámonos, si o no, dime si si o no, y mi respeto, es para el payaso de choque, como ese, sasquad, ese, parte de la madre, y quisiernos, 20 payasos de esos, que pueden salvarle la vida a un jinete, y no nomás, vestirse de payaso, y meterse, y, y hacer un concursito, y pedir dinero, no, el jaripeo, debe de ser siempre, 100% familiar, donche, eh, yo, este, veo mal, por ejemplo, que en Morelos, Hidalgo, Guerrero, empiecen tan noche, yo, a mí me gusta mucho, Guanajuato, Michoacán, en Michoacán, aquí estás, ya, haciendo la lista, don Jesús, a las dos y media, tres de la tarde, aquí a las dos para tu casa, a las ocho de la noche, aquí en las dos caminos, por decir, don Chillo empieza, a las cinco de la tarde, pero ya a las siete y media, la gente que va, va a ver el jaripeo, a las siete y media, ocho, ya vio 20 toros, y la chavalada, a las cuatro hay muchas chavaladas, que llegan nomás al puro baile, que van al baile, aquí pues, lo que es, las dos caminos, lo que es jaripeo, baile, pero vas a, a Hidalgo, empiezan a las once, doce de la noche, yo digo que, por eso ya, muchos niños no van, ya, ya no es, ya no es un ambiente familiar, Morelos, Guerrero, a qué horas empiezan, don Chillo, sí, más que, yo creo que, a mi modo de ver, ya es muy difícil, que cambien ellos, su modo de, de, su modo de, de cambiar su rayo, pues, pero sí, no, no, no es extremadamente tarde, aquí, en Michoacán, cuando has visto, que un jaripeo empieza, a las siete de la tarde, nunca, nunca, eh, ni en la monumental, que ahí es más de negocio, pues, la monumental, eh, ah, entonces, yo digo que, por ese lado, ay caray, esos estados, sí, están un poquito mal, en cuestión, por eso, se ha dejado de ir, la familia, los niños, por decir, porque sea un ambiente familiar, por lo tarde que son, don Jesús, ¿de quién es la culpa, para que un jaripeo empiece tarde, del empresario, o de la afición? No, del empresario, porque así, ha mal acostumbrado a la gente, si el empresario, empieza a las cinco de la tarde, la gente, llega, porque llega, eh, cuando nos, cuando, don Jesús, sanaba fuertísimo, la maldita, Taxco, Guerrero, pasábanos, le dije, cuando entres a Taxco, nadie, nadie te va a sacar de Guerrero, paz, un día, don Jesús, don Memo, lo contrató, entró a Taxco, ahí empezaban, a las nueve, diez, once de la noche, ese día, a las cinco de la tarde, ya estaba la plaza, hasta la madre, y don Memo, le recalcó, vamos a empezar a las cinco, y a las cinco, empezamos, que el empresario, tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar, hay ganó, hay gente, vamos a empezar a las cinco y media, y empieza, la gente dice, vamos, porque si no, no, no vamos a ver nada, no vamos a ver nada, pero si le empiezas, le vale gorro, por ejemplo, el viernes fui aquí, a Huichapa, Nidalgo, la gente, les empezó a gritar, desde las siete y media, de la noche, y había mucha gente, a las ocho, a las nueve, a las diez, a las diez y media, empezamos, ya la gente, está enfadada, media aburridona, ¿sí me entiendes? Ya no, de las bandas, a ver, por decir, el patrón, don Memo, cabrón, ya hizo que, que el recodo, le, le, lo acompañara con sus toros, ¿sí o no? ¿eh? el difuntito Hugo, que en paz descanse, hizo que Chuy Lizarraga, le acompañara a las ondas, a sus toros, y es un logro, que antes, esas bandas, cuando te tocaban un son, a los toros, nunca, y hay poco a poco, yo sé de, de varios amigos, que, que están hablando, ya con bandas, con Marcos Claores, con La Arrolladora, a que también los vayan, ya a acompañar con sus toros, y eso van a motivar, más a la gente, a llegar temprano, don Jesús, porque van a ver, tocar la banda, los sones, para que, para que, monten los toros, yo digo, porque por ese lado, vamos bien, ahora pues, este, afortunadamente, tenemos, unas bandononas, para que, no se tope usted, con la yuridense, con, con la siragüen, con la fregona, con la misteriosa, un honor, que esas bandas, le toquen un son, ¿por qué? porque son bandas, de otro nivel, ¿eh? No, se le, el gran gordobés, ya le voy a hacer su retiro, don Chuy, un día le van a dar, un mal golpe a tu hija, y, y, nos la vamos a lamentar, fíjate, la otra vez, me hizo un paro, no, fuimos a jugar, a, a México, pero, pero teníamos el compromiso, de estar con, 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 con Memo Campo, en San Francisco, del Rincón, salimos de allá, a las cuatro y media, de la tarde, casi a las cinco, y a las ocho, ya estamos acá, con Memo, en San Francisco, y se viste, yo le dije, ya no te vistes, ya, no, 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 se viste, y lo sigue un toro de Memo, en una plaza portátil, la, la barra estaba así de alta, era, como, como brincaba, eh, y ya, ya tu pari, ya no, ya no, le sacó dos vueltas, y la verdad, el toro, se la perdonó, en una, o sea, ahí no había ni burladeros, para que me entiendas, don Chuy, eh, ya, voy a hablar seriamente con él, ¿sabes qué? Ahí está, está bien, vamos a hacerte ya, la despedida, mi gordo, ya me da, me da terror, ver que te metas, no, no, es que mira, la edad que tiene, fue, un ícono de, fue el primer payaso que hubo, eh, fue un ícono de, 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 de payaso de choque, con Álvaro López, ya no, no, Dios guarda, le da un, arrepujón este toro, eh, y ya le ha pasado, ya ha tenido varios asentillos por ahí, pero ese día, en San Francisco, sí, me, dije, ahora que, y le sacó una vuelta, con el mandilón que trae, y se devuelta, y le sacó la otra, y el toro al último, se le quedó ya nomás mirando, y él también ya se quedó, silencito, y ya se fue el toro, no, mi gordobés es mi ídolo pues, él lo sabe, un saludazo, a mi gran amigo gordobés, que se crea, el día que usted decida, retirarse, usted sabe que, que lo vamos a apoyar, mientras sus pies le den, alas para volar, usted echele ganas, mi gordobés, nosotros empezamos con Bolívar, ¿quién es Bolívar Garibay? Bolívar Garibay, es el papá del nombre de los infernales, es el papá del nombre de, del caporal del diablo, cuando, cuando, nos desunimos, don Jesús y yo, tenía un compromiso, en Yautepec, Morelos, y fui a hacer la publicidad, con Bolívar, dije, llora, ¿cómo me voy a, ¿cómo me voy a llamar? Y ya ves que, Bolívar pues tiene, mucha imaginación, Bolívar así se agarró, dijo, dijo, ha nacido, el caporal del diablo, y sus toros infernales, dije, no manches, ¿cómo así, así, el caporal del diablo? Y ya se les explota, y lo mando a Yautepec, no, pues lo le digo, oye, no manches, ¿qué, qué, qué spot? ¿Quién te lo hizo? No, pues Bolívar, ¿eh? Y Bolívar ya, de ahí, de ahí nació el caporal del diablo, y los toros infernales, por, por Bolívar Garibay, porque ya los malditos, ni modo de decirme, los malditos chiquitos, no, los malditos ya eran de Don Chu, ya, había que buscar otro nombre, por eso, la verdad que él, fue de los, también de los que, fue como una revolución, para hacer, este, los jaripeos, para hacer, el spot para los jaripeos, tú lo sabes, cuánta, al último tenía tanta demanda, que no alcanzaba a hacer lo que, lo que le demandaba, lo que le demandaba, a nosotros nunca nos quedó mal, porque éramos sus amigos, y, y siempre nos daba prioridad, pero, yo lo recomendé, por muchos lados, ay, que no me hace los spots, Bolívar, es que, tenía, tanta demanda, con su voz, que, que, que se saturó, de tanto trabajo, Bolívar, única, única, la maldita, la maldita, ¿cómo, cómo nombraba a los toros? Los infernales, los infernales, el caporal del diablo, Álvaro, y, trabajamos juntos, en, en, en Celaya, en la Gaona, y yo después, Álvaro, me dio la oportunidad, de entrar, a la Monumental de Morelia, él fue el primero, Álvaro, que me llevó a jugar toros, a, a la Monumental de Morelia, e igual, fue un, fui un conecte de, de Álvaro con, con mi patrón, Joan, sí, pero no, 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 un amigazo, y le mando un saludo, a mi amigo Álvaro López, donde quiera que estés viejo, pues, se te aprecia, mi amigo, Bolívar Garibay, ya no tomes tanto, porque yo ya también, no tomo tanto, cuídate mucho, a mi Bolívar, Carlillos Guerrero es, aparte de ser mi amigo, este, aquí pues, vive cerquita, y, bueno, juatense, mi paisano, y, y, tanto como él, me aprecia, yo lo aprecio mucho, y, yo hago una relación muy bien, y, igual, yo, le, le, lo recomiendo mucho, con este, con todas las gentes que me piden, eh, ya ves que ahorita ya hace el video, spot, siempre lo recomiendo, Leoncito, un locutorazo, también, eh, el Sabritas, no se diga, ese es un, un, Madi, de, Infernales, yo lo hice, si, Sabritas era, electricista, era electricista, te voy a contar esa anécdota, cuando me desaparté de don Jesús, hice un jaripeo en la luz Texas, y traje el recodo, no me llegó ni un locutor, invité tres locutores, no llegó ni uno, y andaba al Sabritas, poniendo las, las lámparas, yo estaba aguitado, hijo de la chévera, yo iré a narrar el jaripeo, y llegó su hermano, dice, estás aguitado, le dije, no llegaron los locutores, ya estaba entrando la gente, ya estaba entrando la gente, queriendo hacer la lista, pero cómo la iba a hacer sin locutor, y le hiciera, mi hermano, habla bien perrón, no manches, sí wey, siéntate, habla, y empieza a hablar el Sabritas, chinga su madre, que tú eres el locutor, hice la lista, órale, y lo hice locutor, y, le abriste la puerta, para que, me lo lleve, me lo lleve a Estados Unidos, chuy, el Sabritas era nuestro locutor de Merlas, y mío en Estados Unidos, yo lo hice, mi amigo Tino Torres de Moroleón, también yo lo hice, él era camarógrafo, él sacaba pues videos, hacía películas, igual un día en Yuridia, no me llegó el locutor, y andaba yo desesperado, y dije ese gordito, debe de hablar bien, a ver ven Tino, habla, que digo, lo que tú quieras, que habla, le dije tú eres el locutor, y de ahí Tino, tenía harto jale, ahí está Sabritas, cuánto jale tiene, crear gente, y que están haciendo bien la casa, digo, desgraciadamente, Tino falleció, pero, pero Sabritas ahí está, en la pelea, tiene mucho trabajo, hay en todo Michoacán, casi diario, lo veo que, que narra, y que narra, y que narra, yo nací por, por eso de, azares del destino que, que mis amigos me hacían montar toros, y la neta un toro me andaba matando, y mi jefe dijo, vas mal, y dije, no, si voy mal, dije, cómprame toros, y yo era, yo era su consentido, mi papá, y, mi jefe, cada, cada que cosechaba, sorgo o trigo, me llamaba, decía, anda compra un toro, cabrón, pero quiero que compres un toro, bueno, yo no quiero que traigas una chingadera, yo, yo, por él, me expandí, desgraciadamente falleció, y, este, pero por él, por él, está la galería, por él, y mi hermano Rodolfo, que también en paz descanse, él también me apoyó mucho económicamente, para, para comprar toros caros, ya en ese tiempo eran toros caros, ya no eran toros, a mi suegro, no daba barato, tenía buenos toros, pero daba caro, pero, de ahí empecé a comprar, ese, ese toro mocho, que fue el primero que empezó a, a cobrar por rentarlo, antes los toros aquí eran prestados, y ese toro yo lo compré caro, pero ya empecé yo a cobrar, una, una lana, si querían el toro, y si no, no lo llevaba, un día que le subió el Indio Juárez en, en la Gaona, no mataba el toro, digo, el mocho con el Indio Juárez, 19 toros más, y la Superolímpica de Tamayo, no ocupó la gente, don Chuy, estaba la gente hasta la madre con el toro, y el toro se lo llevó, memo, se lo vendía memo, pero, mi suegro tenía unos torazos, pero no daba barato, pero, yo tenía el apoyo de mi hermano, el apoyo de mi papá, empecé a, de ahí empecé a comprar toros, a ver, siete está caro, pero es bueno, pues hay que comprarlo, ese toro es malo, ¿para qué lo compro? Lo mismo come un toro bueno, que un toro malo, y eso se lo digo a todos mis amigos ganaderos, si tienes un pinche toro que no repare, ¿para qué lo quieres? El toro malo, le pega al toro más bueno, a mí me han matado, unos torazos aquí, toros que no sirven, cuando antes no había corraletas, que los tenían no libres, el toro más malo, me mataba el mejor toro, y así me llegó a pasar, así, y un toro bueno, come lo mismo, que un toro malo, los infernales, pues cuando me desaparté de, de, de don Jesús, como en el 89, más o menos, 89, 90, nació la ganadería de, los infernales, con toros empecé como en el 83, en el 83, ya tuve, antes tenía toritos pues, pero ya en el 83, ya compré toros, ya, que ya eran toros profesionales, pero Dios me ha dado, la virtud, de de repente, encontrarme, de vez en cuando, un toro de, de aire, de aire, decía mi patrón, Federico, tú busca un toro, que la gente, se impacte, ah, que hacía el catrín, volvemos al toro, el toro, desde el primer reparo, la gente se impresionaba, desde el primer reparo, que casi salía del cajón, la gente gritaba, ya no hay toros, donche, ¿toro qué has tenido, con esa particularidad? Ah, tenía un toro, que se llevó, Federico, que le decía, este, viaje a las estrellas, no me acuerdo, cómo le decía, contacto en las estrellas, algo así, toro que, ah, no, 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 pero, el mejor toro, que ha tenido, de aire, yo digo, que ha sido, el reguilete, un torito, cebucito, que daba las vueltas, en el aire, pues, muy, muy, muy espectacular, el Oscar, contundente, en el sentido, que los jinetes, le tenían miedo, no le querían subir, don Jesús, no, este, tomó unos jinetazos, y, y luego los jinetes buenos, le tenían miedo, pero, pero, no, no, este, no, no, una vez aquí en la estancia, le, estaba tocando, fíjate, volvemos a lo mismo, ese día estaba tocando los zones, la banda El Recodo, con Julio Preciado, el Oscar para Relámpago, de Poru Andero, y me dice Julio Preciado, Rojas, te voy a regalar, una hebilla, si el toro tumba el relámpago, lo tumbó, lo aventó como cinco metros, para arriba, me llama Julio Preciado, me va, me da la hebilla, y ahí está el relámpago, todavía, no me deja mentir, le regalé la hebilla al relámpago, porque él fue el que le subió el toro, y él fue el que se partió la madre con el toro, no yo, y yo se lo agradecía a Julio, le dije, pero la hebilla, le corresponde al jinete, Julio, nada, me necesitaba la plaza, ese toro, no, tengo tantas anécdotas de él, que no me llevo toda la noche para contarla, trabajo con, sí, escuela libre, trabajo con jinete, trabajo mucho con Emilio, el de las, de aquí de Guanajuato, Emilio Loyola, pero igual, he trabajado con los jinetes de, del águila de Cepayau, claro, pues mi cajón no está tan alto, no sé, mi cajón está, más o menos, me llega a la altura de, pero, no traigo toros tan, tan chaparritos, por eso no se ven tan, y la escuela, si nunca les pongo condición de la escuela, ni nunca ando cuidando, dice don Jesús, yo no estoy condicionado para cuidar escuelas, yo tampoco, pero, y el pretal, el pretal siempre les damos, tratamos de darles, que déjamelo sin pretal, sin pretal, mi pretal también, no creo que es que está tan, tan ancho pues, mis toros, don Chuy, antes de que yo me tome un jugo, antes de que yo almuerce, antes de que, ellos ya tienen que estar almorzados, almorzando ellos, ya veo si, si almuerzo yo, o no almuerzo yo, les echo su rastrojito, en la mañana, a la hora, su alimento, a mediodía su alfalfa, y su avena, yo digo que, que ellos son más agradecidos conmigo, porque no me han dejado morir, don Chuy, ellos son los que se parten, el alma, por mí, porque si ellos, no pelearan, yo ya no existiera, y ellos, traen unos toros buenos, unos malos, unos más malos, pero, pero pelean, yo no tengo un toro que, que salga y, y, un reparo y se quede parar, no, tienen que pelear, y por eso pelean, y luchan por mí, por eso, por eso estoy activo, ¿hay un sentimiento aparte? no, no, cuando venden, cuando venden un toro, haz de cuenta que, no, que me, quitan un pedazo de alma, la verdad, de eso vivo, don Chuy, de comprar y vender toros, de comprar y vender toros, si, no, no, si, 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 más cuando un toro, te está dando satisfacciones, y, cuando te dicen, véndemelo, se te hace duro, y que te dice la familia, véndelo, pero tú, en tu inconsciente, no, espérate, en la mañana, mediodía, en la tarde, tengo que verlos, quién comió bien, quién tomó agua bien, quién tiene el barril sucio, quién le falta agua, quién, quién hizo mal, popó, quién orinó mal, quién está inflado, quién, todo eso, tengo que estar al pendiente, todo, y se me han muerto toros, en mis narices, lo que sucede, sí, pero, tenía un toro, que le decía al musulmán, y se lo presté a un amigo, para sus vacas, y me dijo, el toro está mal, y no fui por él, le dije, voy mañana, y al otro día que fui, el toro nomás me vio, y se subió a la camioneta, y llegó, y se echó, y dije, viene mal, y fui por medicina, y estaba echado, le puse el, la medicina, y se murió, sentí, de la chingada, dije, por no haber ido ayer, por él, a lo mejor si hubiera ido un día antes, lo hubiera salvado, ahí sentí, que fui un tonto, por no haber actuado a tiempo, y, sí, te duele, te duele, que no tienes idea, no por lo económico, porque descuidaste, algo que te estaba, siendo muy útil, y ese toro, me era muy útil, muy útil, ni modo, yo digo que, que como dijiste, tú hace rato, el jaripeo, sin los jinetes, pues no hay jaripeo, pero también, un jaripeo, sin toros, no hay, no hay jaripeo, no hay espectáculo, que te ganas, poner un toro mecánico, y que, que le suban, ese no es jaripeo, ¿sus corrales son amplios? Sí, los tengo amplios, amplios, sí, así pueden, retosar, y, y, y no se diga, esos que traigo afuera, esos todavía retosan más, no, no, yo digo que ya, que el jaripeo ya cumplió conmigo, y mis toros, no me han dejado, morir todavía, ellos, no sé cuánto tiempo más, me puedan seguir dando, no, digo que estoy en un nivel, que digas tú, ah, que no, no lo estoy, pero tampoco me puedo considerar, en un nivel, muy bajo, y yo, Dios me da la, la oportunidad, de, de encontrar toritos, y luego no los puedo comprar, y, pero, este, así es esto, lo que va a ser tuyo, va a ser tuyo, lo que no va a ser tuyo, no va a ser tuyo, la verdad, a mí se me han ido unos toros, muy buenos, el año, antepasado, un amigo de Taranacuá, me consigue, el jarocho volador, el que trae Sergio Pelayo, fiao, nomás que había que ir por él a Veracruz, y en ese tiempo Veracruz, era la guerra mundial, cabrón, y le dije, si nos quitan la camioneta, ni toro, ni cabioneta, y que hasta te maten, vamos, yo le decía a don Jesús Norasco, préstame 20 mil pesos para ir, ah, que vas a hacer, y no fuimos, ya después se silenció, y el mismo señor, le sacó el toro a Sergio, pero en ese tiempo, para entrar ahí, estaba bien cabrón, y mi amigo ese, que me lo conseguía, un saludo a mi amigo Ricky Villagrande, Taranacuá, me rogó, una y otra vez, vamos don Jorge, yo se lo consigo, ya dijo el señor, que fuéramos por él, fiao, y no, lo que no es para ti, no es para ti, y hay cosas que rodando, llegan y, traigo ahorita un toro, que le digo el alacrán, platícanos de ese toro, ese toro llegó, ese toro yo lo vi, yo lo vi en León Guanajuato, allá donde están los toros corbatas, le dije a mi amigo, un saludo para mi amigo, don José Luis Aranda, hasta Sierra de Lobos, León Guanajuato, le dije, no lo vayas a vender José Luis, yo voy a venir por el toro, le valió madre, él lo vendió, tiene, tiene mil toros, él me junta, 20, 30, 40, 50, y vendió el toro, a un amigo de aquí, mi amigo, lo caló, no le sirvió, para los toros de, para los toros matacaballos, no le sirvió, se lo vendió un muchacho, aquí de, de Cañones, el muchacho de Cañones, me ofreció el toro, en 22 mil pesos, don Jesús, no tenía 22 mil pesos, para pagárselo, y le dije, no tengo dinero, cabrón, vino, me lo trajo, y lo, estoy con el toro, te mando uno de mis piones, que traía ahorita aquí, mis amigos, y le abrieron, y descargan el toro, pasaron 22 días, no le pagué el toro, y un día, si me habló enojado, con justa razón, porque yo me estaba tardando, con pagar el toro, y dice, voy a ir por mi toro, le dije, ven por él, cárgalo, este muchacho, que le digo, el abogado, este es un, se mete ahí, los laza, ya ves que los traigo ahí libres, pero ese día, esa tarde, había cinco toros corbatas, pero había uno muy bravo, que si nos miraba aquí, en ese tiempo, nos sacaba para afuera, entonces, le dije al abogado, no te vayas a rimar, a cargarle el toro, cabrón, déjalos a ellos, eran dos chavalos, con una riatita, como esta, le hacían bulla, no, aquel toro, llegaron a las 10 de la mañana, se fueron a las 3 de la tarde, y le habló a un, a un comprador de ganado, aquí de Caraché, entonces, ese es mi amigo, dijo, oye, ya le compré el toro, al muchacho de cañones, ah, está bien, en cuánto te lo dio, en 10 mil pesos, y yo ya traía dinero, me iban a pagar una lana, en Salatera, ahí me lo encontré, en los dos caminos, de cuánto te vas a ganar, dijo, dame tres mil, y que te doy dos mil al ganar, y me lo dio, en 12 mil pesos, ya lo pagué, lo empezamos a dar, de comer al toro, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, le di de comer cuatro meses bien, y se puso, bonito, lo llevé a calar a Huimilpan, y así como dice mi patrón Federico, ese día no tiró ni una vuelta, don Jesús, puros reparos así, bien elevados, dije, ah, los toros de Lidia, no reparan así como este, pero elevadísimo, ay cabrón, ya lo dejé, al mes lo volví a jugar, y ahí me lo fui llevando, 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 ahorita mi toro es, es un torito que le gusta mucho a la gente, velo jugar, sí, pero ya, voltea, pero no voltea abajo, arriba, sí, arriba, le acaba de subir el kikiriki de, de allá del Estado de México, se vio bien, se vio bien el toro, no el espectáculo, como mi patrón, Fede, como mi patrón Memo, pero, espectáculo, sí, trae unos toros, que, la verdad, no te digo que todavía, ese nivel de ellos, no, 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 ni para qué comprar, pero que si doy espectáculo, doy espectáculo, no lo imité, fui ahí a, a jugar ahí por, por paracho, para adentro, la neta, llevé 15 toros, no iba cobrándoles tanto, no, iba a la palma, eran 300 dólares, si tumbabas, los 300 dólares, eran para ti, si se le quedaban, eran para el jinete, no me acuerdo, pero está para adentro de paracho, mira, he hecho los dos primeros toros, se les quedan, y luego, ahí vienen los de la comisión, eran cinco de la lacrán de Nahuatl, cinco de Jalisco, y cinco de Pásparo, no, es que ahí van buenos jinete, y luego, los de la comisión, no cabrón, que tú quedate, le dije, espérate pues, van dos toros, ya, he hecho un torito, corbata, que le digo el veneno, tumba, pues ahí fueron mis 300 dolaritos, tumbé nueve jinetes, me gané, dos mil setecientos dólares, y los de la comisión, quería que me encara, para hacer, para el año que viene, le dije, no cabrones, ustedes estaban primero, bien bravos, casi hasta me querían golpear, casi me querían golpear, porque se le quedan, a los dos primeros toros, le dije la neta, le dije la neta, la neta, le dije, si los toros se hubieran quedado parados, entonces si me hubieran regañado, pero los toros repararon, bueno se les quedaron, bueno se les quedaron, pero ustedes no, yo aquí, la verdad es que no vuelvo, mira que ahora si, vas a agarrar tu Jalisco, y yo no sé, yo siento que quedé bien, y no puedo agarrar otra jugada, para Michoacán, y vamos a ir a, esa plaza es bien peleada, todo el mundo quiere ir ahí, todo, si, si, no, oiga, pues son trescientos dólares, y yo cobré baratón, don Chuy, ya no estoy yo, en, en, como te diré, en un plan de, de ponerme, no, que es fue la de la empresa, eh, si ya me lo mencionó, don Chuy, ay que vamos a, que es fue la de la empresa, dije, ya no podemos volver atrás, nosotros, tú y yo, eh, don Chuy cobra caro, yo no cobro tan caro, eh, y así, por ejemplo, vamos el, el domingo, allá a las pirámides, y este, y lo contrataron, porque saben que el viejo no se raga, por la escuela, eh, y luego, le habían comentado que nomás iban a hacer la cuadrilla de, de la motosierra, ahora ya me dijo, pues que también van los de Pepe González, le dije, y pues, tú fuiste el que arreglaste, ya que, ya, ya ni modo de decir que no vamos, pues vamos a ir, y, y, pues ni modo, ahora es fue la, es fue la libre, yo por el lado de los jinetes, no tengo ningún problema con ningún jinete, ni con, ninguna cuadrilla de jinetes, ni, ni con la escuela que meten, hay unos jinetes que traen, un esperonón, tú lo sabes, hay otros que manejan una escuela más chiquita, pero, no, no pasa nada, hay que jugar, a como la gente quiere, don Jesús, eh, a lo que la gente te exige, soy el único ganadero, y va a ser, y voy a ser el único ganadero, en la historia, del jaripeo profesional, que ha ganado, dos carros, en menos, de 20 horas, nadie lo va a lograr, por el primer lugar, porque ya no hay torneos de carros, en ese tiempo, era muy llamativo, un torneo de un carro, yo traía un torito suizo, que le decía la azul tequila, y fui a un torneo, a Toluca, número uno, el señor Joan Sebastián, el número dos, el azul tequila, de Jorge Rojas, número tres, el cola de plata, de Federico Figueroa, con ellos me eliminé, con Joan, y con Federico, y que les gano, cuando eliminé a Fede, a Joan, dije, ¿quién me va a ganar? y después Characo, estaba enojado, otro amigo, de Telolapan, también estaba enojado, pero ahí, a las tres de la mañana, me estaban entregando el carro, a las tres de la mañana, no traía ni un cinco, para venirme, para echarle gasolina, a la camioneta, que se iba a traer el toro, y para echarle gasolina, de la camioneta, que había ganado, y ahí voy con, con Joan, ¿qué quieres? Dijiré, tengo que darle, al que quedó en segundo lugar, cinco mil pesos, esa fue la red, no los traigo, voy a un torneo, a Yuriria mañana, de otro carro, y necesito que el toro ya se vaya, para que descanse poquito en Yuriria, porque allá en Yuriria, empiezan a las meras cinco de la tarde, y no traigo, para echarle gasolina, y la camioneta esa que gané, pues no marca nada de gasolina, apenas llegará la gasolinera, Federico, ya te pidió dinero este cabrón, sí, dale dinero, ay rojas, me da dinero Fede, vámonos, dije a mi sobrino, vete rápido, en lo que me dan la factura aquí, la caneta y todo, llegas, descarga el toro ahí en la plaza, en Yuriria, le das poquita agua, y su alfalva, a las siete de la tarde, don Jesús, me estaban entregando las llaves del otro carro, fui a un torneo a Chilpancingo, no, quiere ir, no, puros ganaderos, chingones, pues, puros amigos, pero, trae unos torazos, aquí voy, y le digo al empresario, no, no voy, aquí voy, o sea, no tengo posibilidades de ganar, la verdad, trae un toro de grapa, que le hice al perro navajas, ven wey, no, 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 dijo, oye, si te consigo una jugada en Puente Disla, ah bueno, y ahí ya si me conviene, llego, descargo los toros, y consigo una camionetita, que se lleve en el toro con mi sobrino, sale, ya me quedé jugando yo en Puente Disla, y mandé el toro a Chilpancingo, a la una de la mañana, me habla mi sobrino, oiga, no me quiere dar dinero, el empresario, dale dinero, dijo, pues si ya ganó el Volkswagen, ya ganó, ya ganó, le dije, mira, pero, y ahorita yo como le deposito, y el toro, préstale 10 mil pesos, yo me gato los doy, 5 mil dáselos, con eso llega, ya llego con un Volkswagen, del año, gané carros, unos 6 carros, centenarios, también, he ganado, no sé, ni he contado, pero, yo digo que unos, 12, 15 torneos, los he ganado, le voy a decir, porque es suerte, fui a, a San Ángel, sobre Moncapia, a un torneo, que hicieron ahora en septiembre, con el Palermo, me tocó el último número, don Chuy, quien me ganaba, el toro había ganado, dos torneos, dije, nadie me va a ganar, pero uno de mis caporales, amarró la puerta abajo, pues, el jinete listo, puerta, puerta, y se queda amarrado, el pinche toro, casi se, se volaba, pues no se pudo volar el cajón, si no, hubiera sido fantástico, pero al, al momento ya, en el tercer reparo, no que no pudo, cayó para atrás, andaba matando al chavalo, y los de la comisión, vienen cabrónados conmigo, dije, ¿tú crees que yo le hice de agrede? dije, eso fue un accidente, de mi caporal, que se le quedó amarrado, abajo, la riata, no me querían darle, para el jinete, dije, ¿cómo no me, a mí, no me, págale al jinete, cabrón, el jinete se lo llevan al hospital, bien mareado, pues el toro le cayó encima, eso no es suerte, es suerte, debe ser suerte, que todo te salga bien, que el toro no cajonee, que el toro no vaya enfermo, que el toro repare, para mí eso, es suerte, es suerte, desde que te invitan, a un torneo, y suerte que llegas, y sacas un número, que no sea el uno, si ya no sacaste, el uno ya, ya respiraste, ya, si fui empresario, cuando me desaparté, don Jesús, hice unos jaripeos, en la luz Texas, fui el primero, que trajo, a, 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 a los recoditos, cuando andaba, Pancho Barraza, con ellos, a la luz Texas, metía, al recodo, a la luz Texas, pero, no, no, o sea, fue un error mío, tratar de ser empresario, no, 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 perdí mucho dinero, no, no, yo, ese dinero que perdí, lo hubiera invertido en toros, no, no, y fue un error, que, que me arrepiento, mil veces, haberlo hecho de empresario, apoyo a mucha gente, ahorita, don Che, ya, oye, que consígueme este grupo, que consígueme esta banda, que consígueme, sí, les ayudo, pero, a querer hacer yo empresa, talento y dinero, eh, tienes talento, y no tienes dinero, a dónde vas, o tienes dinero, y no tienes talento, a ningún lado vas, eh, porque hay gente, hay gente, y usted lo sabe, de mucha lana, pero que no tiene el talento, para organizar un jaripeo, para organizar un evento, o que la gente no le gusta, su modo, y, y ya, aquí, don Jesús está bendecido, con esta plaza, esta plaza era de mi suegro, yo se la conseguí, a don Chuy, don Jesús, yo se la conseguí, esta plaza, mi suegro, la, la hizo de pie, era, era un corral de piedra, eh, y yo no sé, donde tenía la cabeza, mi suegro, que le puso las dos caminos, mi suegro, la bautizó como las dos caminos, y así se llama, y don Chuy, la fue, formando, y hizo un emporio, lo más, fregón que hay, en el jaripeo, que ya ha llegado la vida, y para ver, eh, para venir, don Vicente Fernández, Juan Graviel, el Buki, Joan Sebastián, el Recodo, nomás, nos faltó, Selena, Jenny Rivera, como dos, tres veces, ¿sabes quién? yo le platicaba mucho a don Chuy, porque yo, yo vi muchas veces a Rossellio Durcal, a mí me gustaba mucho, como cantaba, la señora, decía, esta señora debe ser un, fenómeno ahí en la plaza, pero nunca hubo la oportunidad de traerla, ya cuando vengo, ahí manejando en las noches, porque yo manejo mi camioneta, pues, la doble de rodada, si, ya vengo, cansadón y todo, pero, no, 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 al otro día amanezco, vámonos, a traer alimento, y a ver cuál llegó bien, y cuál llegó mal, y todo, ¿eh? ¿Cómo se llama el tabla de caldo? Este becerro se llama el Popeye, muy alegre, ¿sabes? No, no, bravo, en la plaza es bien bravo, aquí es bien macito, pero ya en la plaza es bien bravo, el martes voy a un torneo ahí a San Luis Potosí por 25 mil dólares, y el miércoles va a ver que le estoy hablando y le voy a decir, Don Chuy, ya me gané el torneo en San Luis Potosí, vas a ver, va a ver lo que le diga, oiga lo que le estoy diciendo aquí, delante, ¿cuánta gente nos está mirando? Unas mil gentes que nos estén viendo, van a decir, está loco, pero yo les aseguro que el miércoles, el martes, gano en San Luis Potosí, he comprado toros caros, que luego no me jalan, me voy para atrás, y he comprado toros baratos, que me jalan bien, ahí tengo un toro rayado que, que me lo pasó un amigazo acá de la quemada tan, en Ayua, me salió como en ocho mil dólares, me han dolido tanto como en noticias, el toro es bueno, pero no es, de lo que se ocupa aquí, pues en la ganadería, y me gusta jugarlo, pero, es un torito lucidito, pues, ah no, pues el ruso, ese es un toro nuevo, pero no le han quedado, no le han quedado, tal, tal, un becerro, otro hermanito de la lacrán, que le digo, Marcelino pan y vino, tal ruso, bueno, el ruso no le han quedado, no le han quedado, y el otro, el pan y vino, ese que historia tiene, ese también no le han quedado, es un torito corbatita, muy difícil en su reparo, no, el bien no lo lleve, no, le tuvieron miedo, no le quisieron subir, pero si, si es, muy difícil, tengo uno, no los llevo, porque luego no les quieren subir, pero si me gustaría Michoacán, con ellos, ahí si no se les ragan, aquí está un toro emblemático, de los míos, le puse el Oscar, por el parecido, con el Oscar viejo, está el Palermo, está el Oscar, está el Saltamontes, está el Rey de los Valles, esto lo traje de San Luis, lo traje de San Luis, y ya tiene unos 5 años, aquí conmigo, y se ha mantenido, en un nivel, ha tumbado unos jinetes, bueno, le han quedado, le han quedado, pero, se ha mantenido, pues en un nivel, este, el Rey de los Valles, el, no, el Saltamontes, ese trae una genética, de Don Samuel Pedrero, de Lagos de Moreno, trae genética, de un toro, que tenía Jorge Roríes, que le hicieran el Tarzán, el Tarzán, es, 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 es bien nieto, algo así, me dijo Don Samuel, nomás este toro está chaparrón, pero sí repara, como aquel toro, aunque tuviera el tamaño del toro, no, 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 fueron un fenómeno, fueron un fenómeno, el Rey de los Valles, ese, usted lo vio ganar, en el Rey de los Valles, en Aguisculco, hace, cinco años, con los hermanos, García, con Daniel y Fernando, ellos, ellos ganaron con ese toro, de ahí me lo traje, de Aguisculco, el Rey de los Valles, ellos le decían, el Winnie Pooh, si, ellos le decían el Winnie Pooh, por eso en la película de, de que promocionan, sale el Winnie Pooh, de, de, de Navajas, pero yo como ganó el Rey de los Valles, yo le quité el Winnie Pooh, y le puse, el Rey de los Valles, y este otro torito, le digo el, el Patas Blancas, el Popeye, el Patas Blancas, ¿qué es el que tiene contigo? ese tiene un poquito también, conmigo, apenas lo estoy haciendo, apenas lo estoy haciendo, si, si, ahí va, es un torito, muy, muy, muy canijo, pero también son toritos que no les han quedado, por eso los he conservado, y acá, acá afuera traigo uno que le digo, uno de casi de mil kilos, que le digo el coyote, por ahí anda, ese me lo, me lo regaló un amigo acá de Tupátaro, Tupátaro, Guanajuato, acá por, por Cuerámaro, San Miguel, un amigo que va, haciendo también bien las cosas, mi amigo Bolillo, un saludo para mi amigo Bolillo, él me regaló ese becero, ahí va, también trabajando, y este, y allá en su pobre casa, tengo, el diablo en la botella, tengo el, el bandido de Oklahoma, ese, toro, que le digo galáctico, que traje de Ayuga, tengo el alacrán, tengo otro torito, que le digo el veneno, tengo, otro becerro, que ahí anda, también medio flojón, que le digo, cocilito lindo, un torito preciosísimo, pero que anda, es americano, como que se le, están cayendo las alas aquí, por la escuela, pues, y andamos, por ahí, a ver si el, el amigo Teo Reyes, se compadece, y nos pasa por ahí, un torito que le dice, no, ya no voy a decir cómo se llama, porque, mejor, cómo se va a llamar, cómo se va a llamar, se va a llamar el rayo de luna, primero Dios, en honor a un toro que tenía que, yo le decía el rayo de luna, no, y, este, y yo sé que el, que el jaripeo va a crecer, y ojalá que un día, eh, haya una unión, como en Estados Unidos, de las compañías, que se rifan, y se ganan tanto dinero, eh, que haya una unión, y que digan, verdad, yo me gustaría que, los niños que, que luego se arriman, y, 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 y quieren ser ganaderos, que todos, le echen ganas, y, 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 y luchen, luchen por, por alcanzar sus sueños, y que me recuerden, así como soy, don Jesús, yo soy, una gente sencilla, humilde, que, cualquier gente dice, pétame tu caneta, y se la pesto, este, péstame todo, se lo pesto, yo no creo que soy, orgulloso, ni soy, pedante, ni soy, este, que me meto con, con la gente, así, yo creo que, que la gente así, me recuerdo como soy, sencillo, y, 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 este, y crear amistades, como las que tengo, y a mí no me puede decir, si voy a Michoacán, no me puede decir, aquí, cabrón, no eres bienvenido, o si voy a Igual, o a Guerrero, a, a, a Morelos, a que vienes, o voy a Puebla, o voy a Oaxaca, yo digo que, que puedo llegar a, si le hablo a mi amigo, Abelardo va a decir, vente, aquí tienes tu pobre casa, si le hablo a Jarej Juárez, si le hablo a Federico, si le hablo a Memo, voy para Guerrero, yo sé que me van a decir, ven, visítanos, si voy a Jalisco con los García, si voy a, a San Luis con los de la Encantada, y si fuera, una palabra que no la quiero decir, o Jete, o Cule, yo creo que en ningún lado tuviera cabida, entonces, yo quiero que la gente me recuerde siempre así, humilde, sencillo, amigo de toda la gente, de toda la gente, sin distinción, yo digo que soy amigo de toda la gente, yo quería pues, que mis chavos, pero, no, no he licenciado, en administración y recursos turísticos, no quiero, usted sabe que cada vez, está más competido, más competido, más competido, más muy competido, y mi otro chavo, tampoco, no, no quiero, no quiero, él padeció una enfermedad, y, y lo primero que nos dijeron, no sol, no polvo, no, le dieron 10 reglas, que tiene que seguirlas al pie, y no, para qué los pongo acá al sol, al polvo, y mis dos niñas, una es fisioterapeuta, y la otra niña, sí le gusta, pero ya se casó, vive allá en Wisconsin, le mando un saludo a mi hija, y a mi Pau, y a mi yerno, a mi hermano Salvador, a mi sobrino Beto, que está, él también quiere hacer sus pinitos de empresario ganadero, ahí en Denver, Colorado, a Beto, a Tinito, a Tino, que está también allá con su, a mi hermana Ana, que está en California, y si me pongo a mencionar, mi compadre de mí, tantas gentes, tantas gentes que conozco de, mi hijao Francisco Jaripellero, aquí en Dallas, Texas, que tiene, mis amigos Loesa, tiene una plaza, quieren que vayan, o sea, mejor si arreglamos este año, don Jesús, pero mi sueño sería también brincar 10 toros, mexicanos, es un sueño que tengo, pero yo sé que es muy difícil, mejor aquí nos quedamos en México, para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles, no me, no me mando un saludo, saludos a todos mis locutores, no estamos hablando mal de ellos, Rafa Aguilar, Ricky Villagrán, Turru R, Huracán de Querétaro, El Morro de Hidalgo, Manolo Delgado, todos mis amigos de Oaxaca, que se me van ahorita, de la cabeza sus nombres, todos un, guerreros de Oaxaca, Martín Carrillo, que no nos hemos topado, y ojalá que no nos topen, Martín, para no salir mal, Coco Cruz, el hijo de Don Pepe González, que en paz descanse, Travieso de Apaclaco, Don Pancho Castillo, que Dios lo tenga a su santa gloria, Pepe Castillo, mi amigazo del alma, de aquí de Jalisco, el gorrión de Nayarit, tantos jinetes, que se me van a la mente, la gringa de Colima, no, 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 tanta, tanta gente, mis amigos camarógrafos, como Martín, Martín Chávez de Colima, el patrón Severo, un saludazo hasta Tecomán, y tanta, no, tanta, tanta gente, tantos amigos que tengo, Don Jesús, tantos, tantos amigos. Ganaderos de Guanajuato. Aquí, aquí no hay un ganadero en Guanajuato que digan, ese cabrón no es mi amigo. No me pueden decir eso. Don Chuy Nolasco, el ingeniero Domínguez, Pepito el de Guandacareo, el Dani Boy, Jerita Gaviña, Toño, Toño Medina, que, que la otra vez me mandó un saludo ahí, como ya vive ahí en Houston, me mandó un saludo. Este, mi amigo Reselio, mi amigo Rece, ganadero Rafa Aguilar también, el Nene, mi amigo Nene, de Cacalote, Juan, Juan Don Ragón, aquí de Celaya, no, 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 tantos ganaderos que, unos ya viejos como yo, y otros nuevos que van, van agarrando vuelo, y echándole ganas, y echenle muchas ganas, Jaime, Jaime Serrano, Jaime Serrano, Rancho El Terrenal, acá de, por Guapango, un saludazo, que son jóvenes que van empezando nuevos, y, y, y van, y van haciendo bien las cosas, mi amigo Bolillo exactamente, acá de Tupátaro, un amigazo, que sin conocerlo personalmente, tenemos una relación, bien, bien, muy bien, a mi amigo Mayo, este, no, Mayo sabe que lo aprecio mucho, y lo, y lo quiero mucho, y, y hemos pasado tantas, anécdotas, juntos, en, en el camino, y en los jaripeos, y donde nos juntamos, su hermano, queño, que en paz descanse, este, Jorge Rodríguez, su papá, que en paz descanse, tiene su aniversario, si, 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 si nos invitó, ahí lo vi en la cámara, con, con Oscar Ocampo, así nos invitaron, este, el amigo Pochi, Ganaderías Unidas de, de Cuto, eh, Gaspar Chávez, no, 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 tantos amigazos que tengo, por todos lados, don Chuy, vuelvo a repetir, ojalá que la gente que, que, haya, o vea esta, esta entrevista, no se aburra, no, no les hayan, causado, aburrimiento, y, y gracias, gracias en nombre de toda mi familia, por, por, por venir, don Jesús, mi señora, mis hijas, mis hijos, mi nieta, mi yerno, mis hermanos, que tanto me apoyan, y seguir echándole ganas, don Jesús, no hay otra que seguir echándole ganas, bueno, realmente, muchas gracias, no, gracias, a ti, y a todo tu público, que tanto te sigue, don Jesús, gracias, te lo agradezco de corazón, gracias, y, 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 que tanto, no, y, Gracias.